Radio La Clave, 92.9 Autoplanet, la tienda de repuestos donde tenemos de todo para que, incluso tú, puedas hacerlo. Hankook Neumáticos, auspiciador oficial del Real Madrid, usa todo lo que sabes y gana con más deportes y más jugadas. Con experto, juegue, deporte en el médico, deporte donde sea. Con Fox Sports App, disfruta el deporte cuando se te ocurra. Presentan, Con Clave Deportivo. Porque hablamos de fútbol como a ti te gusta, con opinión diversa y sin compromisos. El deporte que mueve nuestra pasión llegó para quedarse. Desde ahora tendrás un lugar donde encontrar todo lo que necesitas saber. El pitazo inicial da por comenzado el partido que se juega desde ahora, en la 92.9. Aquí comienza, Con Clave Deportivo. Buenas tardes, martes 4 de diciembre. Hacemos el capítulo 739, hashtag del día de hoy, Con Clave Mejorar. Ya piensa en el 2019. El flamante campeón del fútbol chileno, la Universidad Católica, vivirá una jornada clave. Hoy se define quiénes siguen y quiénes partirán. Dituro y Lanaro son prioridad. Toseli vuelve a San Carlos luego de su préstamo en tantos llanos. Y Boboril no siguen. Apuntan a la Libertadores. Varios futbolistas cruzados apuntan en grande para el 2019. La Copa Libertadores está en la mira. Y para ello, Germán Lanaro cree que se puede pelear, pero deben venir refuerzos de categoría. El más premiado. Luciano Agüed fue el más premiado en la gala del fútbol chileno. El Luli se llevó el botín de oro. El trofeo a Mejor Extranjero ya aparece en el equipo ideal del torneo. Ay, la cosa sumisigue, bomba en Colo Colo. Lucas Barrios no sigue en Colo Colo. El jugador deja anticipadamente Macul y en su adiós disparó con todo. Habló de un club dividido, que no estaba cómodo y que no todos reman para el mismo lado. Fierro también se va. Parten de atrás. La U estaría interesada en Sergio Vítor, central que terminó contrato con la U de Conce y vuelve a Racing. Además, suenan a Augusto Barrios y van por un 10. Entonces, Bebelo Reynoso, César Valenzuela y el Mago Jiménez son opción. Aquí estamos en un raro día martes con lluvia, con algo de frío también en la capital de la República. Pero nosotros acá estamos para entibiar tu jornada con tres horas de programa y con un regalo para este día de hoy que tiene que ver con un Colo Colo convulsionado. Pero lo que habla este libro es de otra historia, don Paulo. Ya que eran buenos los jugadores que están en esta portada. ¡Uh! Cómo se echan de menos, ¿eh? Mira, y frente a nosotros, al lado del Rambo Ramírez y de Humberto Suazo, nuestro compañero de labores. ¿La Chama? Chama, Goy González, sí. Está Humberto Cruz, Arturo Vidal, Elson Beirut y... Nelson Tapia. Se parece, ¿eh? Se parece a Nelson Tapia. Y Jaime Pizarro. Relatos populares, tres con los prólogos de Esteban Paredes y Vladimir Omimisa, historias y anécdotas del cacique contadas por sus hinchas. Una pregunta de actualidad, vamos a hacer hoy día. ¿Con cuántos jugadores Colo Colo colaboró en la última nómina de Reinaldo Rueda? ¿Con cuántos jugadores Colo Colo colaboró en la última nómina de Reinaldo Rueda para los partidos con Costa Rica y Honduras? Con el hashtag Conclave de Mejorar participa por este tremendo libro. ¿Estamos? Vamos. Don Marcelito, por favor. Bien, y a ti te invitamos a sumarte a la sintonía a través de la 92.9, a través de nuestro Facebook Live que ya está transmitiendo en vivo, nuestro canal de YouTube y en las aplicaciones que también están disponibles para que no solamente en Santiago, sino que en todo el país y en todo el mundo nos sigan estas tres horas de programa. Anunciábamos lo de Colo Colo, una bomba que explotó el día de ayer con la situación de Lucas Barrios. ¿Usted me quiere decir algo antes? Sí, 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 quería dar un aviso de utilidad pública. Yo recién en mi Twitter hice retweet, valga la redundancia, de una información sobre una señorita que se llama Stephanie Contreras que fue vista por última vez el domingo 2 de diciembre en el terminal de Temuco. A las 23.15 horas llevaba puesta la camiseta de la Católica. Me imagino que estaba allá por el partido frente a Deportes Temuco. Así que eso quería... Sí, es verdad que se está difundiendo bastante. Así que cualquier información respecto del paradero de Stephanie Contreras comuníquense con los números de contacto que están disponibles. Lo último que se sabe, por lo que veo de un amigo de ella, de Armando, dice que fue vista ayer a las 8 y media de la mañana en el terminal de Santiago. Ya la vieron acá en Santiago, por lo menos en un terminal, pero de su paradero no se tiene mayor información, así que por favor avisar a cualquier persona que la conozca. Bien, metámonos en lo de Colo-Colo. La noticia que golpeó al mundo del fútbol y en especial a Colo-Colo se generó ayer casi terminando la tarde. Edson Figueroa, usted estuvo toda la jornada del día de ayer tras la pista de quienes continuaban y quienes no. Y claro, lo de Lucas Barrios termina por remecer el mundo colocolino. Sí, buenas tardes, sin duda, sin duda. Espérame, 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 espérame. No se está escuchando. Tengo ahí un tema técnico. Toma, toma, toma. Sí, está desastrofado el micrófono, claritos. Oye, mientras tanto les comento, mientras logramos arreglar el desperfecto técnico ahí, que no es un desperfecto en realidad. En La Católica está reunido José María Buljudasich a esta hora con 10 futbolistas, 7 que terminan sus vínculos y 3 de la casa, Carreño Lobos y Ollanedel. Marco Escobar en cualquier minuto sale desde allá. Así es. ¿Ahora sí? Sí, sí, me parece que sí. Es lo que esperábamos ayer en Colo-Colo, una jornada con reuniones en el Estadio Monumental. Yo al mediodía les informo en el contacto de que todas las reuniones se habían postergado para hoy martes. Cuando termina el programa me comienzan a llegar algunas pistas. Me moví del Estadio Monumental, nos fuimos al sector oriente, específicamente a la oficina de Gabriel Ruiz Tagle. Y a eso de las 4.30, 4.45, que yo estaba llegando recién al lugar, me encuentro con Lucas Barrios saliendo. Saliendo de las oficinas de Gabriel Ruiz Tagle, había estado reunido, me pongo a averiguar de inmediato y me informan que se había desvinculado de Colo-Colo. Pasa eso y de inmediato llega un comunicado del área de prensa de Colo-Colo citando a conferencia de prensa en el Estadio Monumental a las 18 horas, donde claramente se iba a explicar lo que pasaba con el atacante. Se dio esa cita, llegó Marcelo Espina, gerente deportivo, que no hablaba hace bastante tiempo. Estuvo en la sala de prensa, fue bastante breve. Mientras se realizaban las preguntas, no se apuraban porque Lucas Barrios se tenía que ir y estaba esperando para hablar. Una buena estrategia para que hable poquito Marcelo Espina. Pero vamos a escuchar al gerente deportivo de Colo-Colo, quien primero dio a conocer quiénes dejan el club. Escuchemos la primera del gerente deportivo de Colo-Colo. Bueno, como ya más o menos es de conocimiento, el directorio ha decidido la continuidad o iniciar para la continuidad de Julio Barroso y de Agustín Orión. Y no renovar el contrato de Pablo Soto, de César Pinares y de Gonzalo Fierro. El otro que no va a seguir en el club es Lucas Barrios. Por eso, que es una decisión pura y exclusivamente de Lucas. Por eso también es que se demoró este tema y no fue a la mañana. Sucedieron cosas durante el día, charlas, y por eso estamos transmitiendo. Disculpen que me había colgado con el tema Lucas, pero no estaba presupuestado hasta hace un par de días. Fue bastante rápido este tema de Lucas Barrios. Un poco explicando lo que decía Marcelo Espina. Yo lo anticipaba la semana pasada en la reunión de directorio. Ojo, se autorizó. No es que ya renovaron el tema de Agustín Orión y Julio Barroso. Se autorizó la negociación. Se está gestionando esto. Van a conversar durante esta semana, pero tiene el visto bueno de la mesa directiva para que continúen en Colo-Colo tanto Barroso como Orión. También lo habíamos dicho. No van a seguir Fierro y Pinares. Se termina ratificando esta situación. Y lo de Lucas, ¿qué sorprende? Me van a preguntar algo. Ah, sí, no. Respecto a lo de Barroso. Perdón, Lodorión. ¿Cueste lo que cueste? ¿Estarían eventualmente dispuestos a dejarlo? No, hay un presupuesto ya definido para la renovación y es lo que tienen que negociar. Por eso pongo la alerta de que es algo no definido. Tienen que aceptar los jugadores las condiciones que le van a proponer desde blanco y negro. ¿La baja de sueldo se mantendría? Condiciones que pueden ser económicas y deportivas. Ah, perfecto. Y deportivas que son las que tendrán que aceptar y se van a negociar en estos días. Pero hubo un tema que remesió al Estadio Monumental que tiene que ver con la salida de Gonzalo Fierro, un jugador que actuó como profesional más de 11 años en el club, que hizo divisiones inferiores en Colo-Colo. Capitán por año, ¿no? Capitán de Colo-Colo también. En todas las categorías, si no me equivoco. En todas las categorías. Levantó la Estrella 30 en Colo-Colo, una muy recordada. Y tuvo una salida por la puerta trasera. Ayer hablaba Gonzalo Fierro que no le gustó la fórmula, que le habían dicho que el 24 de octubre le iban a dar una respuesta. Respuesta que nunca llegó, que se le oficializó antes del partido del fin de semana frente a la Universidad de Concepción, que no iba a seguir en Colo-Colo, estaba bastante dolido. Y Marcelo Espina salió al paso y habló sobre la salida de Héctor Tapia, que también fue algo conflictiva. Y esta salida de Gonzalo Fierro, pasemos a escuchar a Marcelo Espina. No queríamos que Héctor se enterara mediante la prensa o mediante la opinión pública que no iba a continuar nada más. Tampoco, muchachos, me parece que tampoco es tan dramático. Yo les doy un ejemplo, ¿no? A Manuel Peregrini, seis meses antes de irse del Manchester City, le dijeron que no iba a continuar. Y de hecho, enseguidita, le dijeron a Pep Guardiola que iba a ser el entrenador. Con Gonzalo yo tuve una charla próxima octubre, más o menos, cortita, que le pregunté qué pensaba hacer, qué quería hacer de cara al futuro. Y me dijo que quería jugar, como le dije a todos los que tenían que renovar, que tenían que esperar. Pero si hay una decisión de un jugador que no sigue, decirle un mes y medio antes que no sigue. Es difícil. Ahí está lo de Marcelo Espina. Hago la bajada, porque me imagino que esto va para debate. Dice que a Pellegrini en el Manchester City se la avisó. que no compare Pera con Manzana, por favor. Que se la avisó. Con todo respeto, con todo respeto. O sea, es que yo creo que con esto un niño de pesto, que hasta que no es comparable. Todas las chanchas que le hicieron a Tito Tapia, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, a ver, puede ser comparable. ¿En qué sentido? No, puede ser comparable en términos de que efectivamente Pellegrini estaba avisado con seis meses de anticipación y no fue tan terrible. Pero Tito Tapia... Pero déjame terminar. Es que yo tampoco termino el día, pero dale. No fue tan terrible. En términos de que a Pellegrini no la afectó mayormente. Al club sí. El club se fue en picada. Pese a que Pellegrini llega a una semifinal de Champions donde ni siquiera pasa la mitad de la cancha contra el Real Madrid. Sí. Por más que sea comparable y por más que el ejemplo puede ser válido, la ordinariez no hay por qué imitarla. La falta de hombría no hay por qué imitarla. La picantería no hay por qué imitarla. El actuar mafiosesco no hay por qué imitarlo. Acá lo que hicieron con Tapia fue una mariconada, perdonando el término. ¿Por qué? Porque a Tapia hace un mes este mismo Marcelo Espina lo quiso despedir y tuvo la contra del directorio. Después lo fue a sobajear el lomo Héctor Tapia. Horas antes de querer despedirlo ya le había sobajeado el lomo. Bien sobajeado, digamos. Y ahora aparece con este ejemplo burdo respecto de Pellegrini donde yo insisto, si yo veo a un colega haciendo una ordinariedad con la gente con la que trabaja no tengo por qué repetirla justificándome en ello. No, no, no. Entonces no es comparable porque yo no creo que a Pellegrini le hayan dicho que sí, continúa y que estuvieran negociando su salida y que después le sobaran el lomo. Por último, te avisan seis meses antes pero van con las cosas de frente. Acá no se fue así. En ese sentido no es comparable bajo ningún punto de vista. Todo la razón. Entonces son ejemplos que la verdad es que lo dejan mal parado. ¿Qué fue lo que lo que se le ofreció supuestamente a Fierro meses antes? ¿Octubre? ¿Por ahí decías? No, no. Se le dijo que iba a tener una respuesta el día 24 de octubre respecto a su futuro. Ya, pero no se le ofreció nada. Nada. Ninguna, en este caso porque tú hablás del caso de Orión. A Orión se aceptó ¿cierto? Continuar con una renovación pero se le van a ofrecer otra condición alternativa. Pero estas condiciones a Orión se le ofrecen luego de la última reunión de directorio ahora en los últimos días. Y hay algo claro. Hay una situación clara. O sea, tajante con respecto a eso. ¿Es esto o lo otro? ¿Con Fierro no hubo eso? La respuesta que esperaba Fierro el día 24 justamente tenía que ver con eso. ¿Nos vamos a abrir a negociar con condiciones distintas? ¿Te van a mantener tus mismas condiciones o te vamos a decir chao? Esa respuesta es que yo creo que Fierro aceptaba cualquier condición. Yo creo que sí. Es tan poco hombre Marcelo Espina. Es tan poco hombre. Pero no se le ofreció ni siquiera eso. No. Que él dice él se comprometió tal como dice Edson a una fecha con Gonzalo Fierro. Pero es tan poco hombre Marcelo Espina en este accionar que la respuesta que hay acá es inaceptable. es contraproducente avisarle antes de tiempo. Entonces ¿para qué se compromete con una fecha? Volver un poquito atrás y hablar de la contradicción en la que cae Marcelo Espina en la declaración comparando lo de Tapia y lo de Gonzalo Fierro. Porque él menciona este caso de Pellegrini en el Manchester City que se le avisa con seis meses de anticipación. También me parece que es un caso erróneo pero se le avisó y no se le mintió aceptó las condiciones y siguió dirigiendo hasta el último día. Además con una condición no menor Pellegrini no está en la historia del Manchester City. Exacto. En el tubo de paso. Acá estás hablando de un jugador que se formó en tu institución que está dentro de los jugadores con más títulos en la historia de Colo Colo que fue capitán de tu club y que merece un respeto bastante distinto. Más ya que yo comparto que las condiciones laborales tienen que ser iguales para todos el trato tiene que ser iguales para todos pero eso no pasa. Hay distinciones y hay jugadores especiales y acá Fierro marcó una historia muy importante en Colo Colo. Y de Tapia ni hablar pero quería llegar a la contradicción porque dice no tiene de malo esto pasó en Europa se le avisó seis meses antes pero después cuando cita al jugador dice ¿cómo le íbamos a avisar a un jugador 45 días antes de que no iba a seguir en Colo Colo? Es que yo entiendo que la primera justificación de Pellegrini la compara con porque le avisaron antes del término del torneo a Tapia. Sí, sí. Sí, pero porque al técnico sí se le puede avisar a un jugador ¿cuál es la diferencia? Ni una. Los dos son empleados se contradicen claramente. Ahí también hay una contradicción hay una contradicción. Esta falta de respeto con emblemas muchas veces de equipo no se está dando no es que hay algo que se haya dado solo en Colo Colo ha pasado en otras instituciones en donde se han visto el tema de renovación en fin y se ha pasado también a llevar emblema eso es parte siento yo como una equivocación algo muy malo que se está viviendo en el fútbol nacional que pasa desde ellos ¿sabes lo que pasa también? Que ahí entra a jugar y que le tienen disculpas más respeto a gente que viene afuera que por muy guanchumper y que venga apagado con los pergaminos en la cuestión no tienen ni una historia en el club lo que pasa es que ahí tiene que existir la voluntad también y tiene que existir el trabajo incluso yo te digo en conjunto institucionalmente o sea aquí es más entra a jugar hasta incluso la área de marketing mira lo que mira a lo que apunta absolutamente o sea aquí esto lo soluciona teniendo una una estrategia con respecto ¿sabes qué? vamos a manejar de esta forma la situación de tal jugador porque todo insisto todos tienen como dice el man una historia distinta en el club y aquí nos está pidiendo que le hagas una despedida aparte no pero ¿sabes qué? yo creo lo que a lo mejor hasta institucionalmente tú puedes tener estipulado con respecto al término de ciertos jugadores emblemáticos porque es más yo te digo lo de paredes viendo lo de paredes yo creo que ni siquiera con paredes deben tener algo planificado con respecto a qué pasa cuando la paredes ya no esté o cuando o cuando haga el gol que lo haga ser el goleador histórico del fútbol chileno o sea situaciones que 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 no dejas el límite para que sucedan este tipo de cosas como suceden con Gonzalo Fierro porque de verdad porque algunos pueden decir que a lo mejor para algunos no significará mucho para algunos hinchas pero ¿sabes qué? lo de Gonzalo es que ¿sabes qué? agárralos y mira ¿cuántos jugadores ¿cuántos jugadores formados en el club tienen juegan hoy día? no juegan hoy día están vigentes están vigentes ¿cuántos? Soso, Fierro no, no, no pero con una historia como la de Gonzalo no, no, ninguno ¿ah? ninguno ¿ninguno? ¿para atrás a quién tenís como para buscar volver a generar identidad compromiso porque después vamos a hablar de Lucas Barrio pero Lucas Barrio dice algo algo fuerte con respecto a la interna entonces cuando hablamos de la falta de identidad cuando hablamos de la falta de sentido de pertenencia a ellos no les interesa ni la identidad ni el sentido de pertenencia ni querer la historia ni respetar la historia a ellos les interesa hoy día la administración de un club mirado desde la perspectiva de la empresa Day Pizarro imagínate ¿cuántos tiempos tú Day Pizarro en la U? la batalla con Cristian Álvarez ¿ah? sí o sea yo te entiendo pero hay varios temas porque acá hay que separar el fondo de la forma porque si vamos al fondo yo creo que el fondo lo compartimos todo ¿cierto? que muchos podemos estar de acuerdo con que Gonzalo Fierro cumplía un ciclo y que deportivamente si no estaba la intención de renovar aquí nosotros no estamos hablando de que se tenía que renovar estamos hablando de la forma de la salida la forma como es el trato un jugador tan importante no que es bueno que no consignes son porque en el fondo se puede malinterpretar si acá es la forma directamente la forma pero cuando hablamos de quien estamos debatiendo hoy Gonzalo Fierro formado en Colo-Colo ¿cuántos campeones en la quiebra quedan activos? Braulio Leal por ejemplo que está jugando salud pero no está en Colo-Colo este lo tenías en tu institución ¿cuántos logros vuelvan? hay un montón de datos que merecía un trato preferencial Gonzalo Fierro lo que molesta es que Gonzalo Fierro reciba finalmente el mismo trato que Pablo Soto y que César Pinar que no son nadie en la historia de Colo-Colo no son nada en la historia de Colo-Colo a eso me refiero yo estoy de acuerdo yo creo que no merecía renovación pero merecía un trato un trato de estrella un trato de ídolo ¿para qué andamos con cuentos? lo que decía es un trato en todas las pegas hay gallos que son estrella hay gallos que no y a la estrella tenés que tratar de una manera distinta este era un ídolo de Colo-Colo fue capitán de Colo-Colo llegó a la final de la Copa Sudamericana con Colo-Colo ganó no sé cuántos títulos con Colo-Colo eso fue un agravante todo en la quiebra todo en la quiebra el capitán de la quiebra el líder para ese grupo de jugadores para muchos era Marcelo Espina y estaba Marcelo Artichotto también que eran los dos grandes el resto puro un niñito y dentro de esos niñitos estaba Gonzalo Fierro Espina fue compañero de Gonzalo Fierro Espina fue compañero de Héctor Tapia a ver pero no le extraña a ustedes hablemos de no el Espina gerente deportivo el Espina compañero futbolista para nada no me extraña nada ¿por qué se termina produciendo esto? ¿por qué hoy día Espina termina siendo un tipo tan cuestionado con una gestión hasta ahora pobrísima que tiene más desaciertos que aciertos y hoy día uno lo tiene ahí puesto como una figura nefasta nociva para la institución igual dentro del resultado tampoco es para tanto análisis de decir desastre y todo si cuánto lleva no no claro pero ahora en este tipo de manejo ha habido cierto problema importante yo no le he visto una buena desde que llegó hace seis meses llegó algo pero yo insisto que lo que dijo el Chama antes que pasó con Lago respecto al plan de acción por ejemplo de un área de marketing nadie dice acá que uno trata con la punta del pie a cierto jugador y con el otro tenga una reverencia en fin pasa porque pasa incluso en los medios en diferentes pegas que hay personajes que tienen más relevancia pública que otra y por ende tiene que haber un plan de acción acorde a manejar ciertos tipos ya sea de crisis o de manejo o de renovaciones como en este caso o de salidas del equipo en fin pero ¿a qué se puede ceñir Espina si no hay un plan de acción tampoco? entonces no es mala tampoco lo quiero defender también hay que tener criterio para hacer estas cosas pero él tampoco tiene que agarrarse a la esperanza y corrígeme si me equivoco Chama sí pero a veces hay que tener hay que tener visión estoy de acuerdo claro pero también yo creo que eso es responsabilidad del club de no contar con ese tipo de manejo iniciativa por eso te digo voluntad iniciativa o sea adelantarse con una con una estrategia ese tipo de cosas o sea si no es que estaba claro cómo se venía el panorama de Gonzalo Fierro podía existir una renovación o no pero ponerte con un plan A y un plan B con respecto qué pasaba si después terminaba pasando lo que pasó que no renovaba que se tenía que ir bueno y eso se sabía hace meses Chama se sabía hace mucho tiempo que no iba a renovar Gonzalo Fierro porque futbolísticamente no lo estaba mostrando futbolísticamente se veía que no iba a continuar el 24 de octubre si lo hubieran avisado por lo menos podrían haber preparado ¿vieron la despedida de Gonzalo Fierro en cancha? no fue penosa ¿no quiso la jineta capitán? no 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 eso viene con a esa lo traicionó hace tiempo Gonzalo Fierro va el mismo al borde de la cancha a la puerta a pedir que entre en su hijo entra en su hijo y se va calladito al camarín y ahí aparece Gabriel Suazo no me acuerdo qué jugadores a abrazarlo a pedir aplausos y ahí recién como que la gente se prendió ningún argentino pero fue no 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 me acuerdo como para hacerte bien yo vi una imagen de Orión recibiéndolo al final pero fue una imagen triste para un hombre que le dio tanta alegría tantas copas tantos momentos históricos a lo que hoy no sé a David Pizarro es distinto porque David Pizarro se retira pero a David Pizarro le hicieron un homenaje en el partido pasado en el Nacional David Pizarro es más es más que Gonzalo Fierro comparado con en la U y Colo Colo ni al tobillo en la historia de uno hay un tema de hincha también hay un tema de hincha hay un tema de hincha también a ver a mí me parece muy mal se paró la agua pero los hinchas de Colo Colo rajaron vestiduras cuando se fue Justo Villar que Justo Villar era un tremendo arquero ganó cosas con Colo Colo pero ¿cuánto estuvo? 2-3 años en Colo Colo Justo Villar con suerte y un jugador tan emblemático como Gonzalo Fierro no tiene el mismo respeto me parece que el hincha chileno muchas veces es desmemoriado es de momento porque claro el momento de Gonzalo Fierro no era el mejor pero no se pueden olvidar de todo lo que dijo Gonzalo Fierro también y quien maneja Colo Colo que no tiene ni idea de lo que es Colo Colo hablando de Gabriel Ristal y de un montón de dirigentes les da lo mismo y si sienten esa percepción del hincha que el hincha tampoco le importa mucho actúan también de esa forma entonces me parece que ahí hay otro puntito para agregar yo quiero ir más allá porque tú dices respecto a la poca memoria muchas veces o a la poca importancia que le da el hincha a jugadores emblemáticos que tienen historia pero yo creo que como país somos así como país entonces no podemos esperar algo diferente si parte de la idea yo siento que sí fíjate si no valoramos mucho no hay memoria no se valora y destrozamos por lo más mínimo si siempre lo que viene de afuera es mejor bueno yo he escuchado eso muchas veces que cuando tú recién te mueres vienen los reconocimientos y se habla bien de ti cuando estuviste en viva te criticaron por esto porque te mandaste este condoro pero no se te valoró lo que hiciste a Zamorano que le hicieron un pedazo por un comercial de Transantiago esto pasa a nivel de empresas también muchas veces y en otros ámbitos también en el arte en la música pero Zamorano se llenó los bolsillos de plata con el comercial de Transantiago que finalmente fue un sistema de transporte público fue nefasto para el país digamos si está bien pero se destrozó la imagen de Zamorano por eso es para destrozar es para ser tan incisivo cuando eres adulto uno tiene que saber donde creo creo que tienes que saber donde te metes a la hora de tomar decisiones creo muchachos 11 títulos en Colo Colo 11 títulos en Colo Colo Gonzalo Fierro 11 tiene casi los mismos títulos que la Católica y 8 me dijiste gordo 8 nacionales 3 Copa Chile ahí están los títulos de Gonzalo Fierro sobre todas las divisiones inferiores jugó solo en dos clubes Colo Colo y Flamengo y Flamengo casi los mismos títulos que la Católica y muy cerquita la U les propongo algo muchachos tengo que hacer el corte la primera hora ya se nos fue en este conclave mejorar hay mucho por mejorar voy a marcar en la Católica porque hay reuniones importantes en San Carlos de Apoquinto marcaré con el patrón y luego seguimos hablando de el difícil momento por el que atraviesa Colo Colo y estas decisiones que no sorprenden Autoplanet es la tienda de repuestos y accesorios más grande del país que tiene todo lo que necesitas para tu auto productos de limpieza frenos amortiguadores embragues todo todo lo que necesites recuerda cuando pienso en repuestos piensa en Autoplanet Hancock Neumáticos se une al Real Madrid para traerte tecnología y agarre todo en un solo neumático Hancock Neumáticos auspiciador global del Real Madrid contrata Fox Sport Premium directo también desde la app dile chao a las páginas piratas Yola el mejor deporte en vivo del mundo donde quieras y cuando quieras descárgala ahora porque con Fox Sport App disfruta el deporte cuando se te ocurra la reunión de expertos está decodificando los datos precisos que necesitas saber no te pierdas detalles que en solo unos minutos regresamos con Clave Deportivo a las 5 de la tarde de lunes a viernes ¿qué es qué? ponemos en duda todo eso que creías ¿cierto? vamos a intentar comunicanos con Juan Antonio Coloma Junior que es mil veces más duro que el señor yo no lo conozco este este frau este ¿aló? ¿aló Juan Antonio? darnos un mensaje de amor amor para todos los que nos están escuchando ¿un mensaje de paz? paz para todos los que nos están escuchando ¿la última vez que estuviste con la camisa fuera del pantalón? ahora ¡mira! ¡aló! ¡joven! Roca del Buena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy ¿aló Ministerio del Trabajo? ¿Prensa? Buenas tardes ¿con quién hablo? hola acá Roca del Buena ¿cómo estás? estamos en el programa ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es Radio La Clave? te agradecemos muchísimo tu gentileza lo ubico perfecto oye ¿está el flaco Aguilé ahí? es que yo conozco al flaco Aguilé también conozco a Fernando La Salvia porque era compañero de mi universidad ¿qué es Paola? Paula no Paola ¿Tobalina? Tobalina correcto muy bien ¿cómo estás? ¡otro! ¿qué es qué? a las 5 de la tarde de lunes a viernes somos entretención somos la clave ¿aló? chiquito ¿qué pasó? dígame que estoy en reunión mamá es que te quiero decir algo yo igual te quiero decir algo dígamoslo al mismo tiempo ya 1 2 3 te quiero te la ve el computador si la vida te sorprende nosotros también y para todas esas sorpresas o lo que necesites compra de 4 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado si no las tienes solicítalas en cualquier sucursal Banco Estado o en BancoEstado.cl Banco Estado infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl en el corazón de Providencia y a pasos del metro Hotel Nogales and Convention Center un servicio de primer nivel con estacionamiento wifi y desayuno incluido en Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas reserva eso esta día en Hotel Nogales.cl o a nuestro teléfono 223-356-958 Hotel Nogales.cl lo hacemos simple para usted en la cancha se ven los gallos ya estamos de vuelta con el programa que habla como a ti te gusta con Clave Deportivo por la 92.9 En Cancha.cl que pasa a esta hora en las oficinas allá en la precordillera ¿qué tal? ¿cómo están? reunión de 10 jugadores uno a uno con el Tati Urcubacic y Beñarca José de esos 10 ya han salido 4 pero para distintos lugares 2 volados junto con Germán Boboril se fueron hasta el sector del Clubhouse entendemos que ahí podrían ver el tema de su salida con los dirigentes y mientras que Germán Lanaro se fue de acá del recinto de San Carlos de Apoquindo y también lo hizo David Llanos pero ojo que David Llanos estaba junto a su representante quedan 6 jugadores de este grupo de 7 que terminaban contrato y 13 que se tendrían que ir a préstamo esos serían jugadores jóvenes el caso de Carreño el caso de César Lobos y el caso de Yerco Ollanedel así que en un ratito más les vamos a contar más detalles de esta reunión que están teniendo 10 jugadores 1 a 1 con San José y Burcuacic acá en San Carlos de Apoquindo Noticia en desarrollo entonces lo escuchaste en la voz del patrón Marco Antonio Escobar en San Carlos de Apoquindo voy a volver más adelante sigamos con el tema Colo Colo algo más de la situación de Fierro aclarar algunas dudas de los hinchas porque por ahí dicen le ofrecieron un partido de despedida a Gonzalo Fierro lo que efectivamente es verdad se le ofreció un partido de despedida pero se le ofreció el partido de despedida este fin de semana y Gonzalo Fierro no se quiere retirar del fútbol entonces no calzaba el partido de despedida por eso insisto tiene que ver con la forma en que se comunicó esta decisión al jugador un partido de despedida ahora 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 que están todos de vacaciones o buscar la fecha no era para hacerle un partido de despedida pero es como si se retiraran acá los partidos de despedida no existen no va nadie no, no va nadie no va nadie y además él quiere jugar ¿por qué lo van a forzar a retirarse? eso si tenía que salir en un partido oficial con gente con un ambiente y trapearon el piso al final nos metemos ahora en Lucas Barrios Lucas Barrios habló posteriormente sí, posteriormente a Marcelo Espina y explicó los motivos ¿por qué deja Colo-Colo? escuchemos la primera de Lucas Barrios lo que le comuniqué al presidente que yo no estaba contento cuando a mí me pasan esas cosas soy un tipo muy claro y te manifesté que había cosas que yo no compartía que me las llevo conmigo tengo mucho código en el fútbol hoy prefiero dar el paso al costado de yo porque me he encontrado con un Colo-Colo que no es el mismo Colo-Colo de hace nueve diez años atrás es un Colo-Colo muy dividido en la cual sería todo muy diferente si tirarían todos para el mismo lado y uno acepta las cosas pero no las comparte ¿no? y me estoy yendo porque realmente no estoy cómodo y es una decisión personal pero esto no viene de ahora esto viene hace tiempo ya se fueron dos entrenadores pasaron muchas cosas y se siguen siendo jugadores y todo la primera de Lucas Barrios siguió hablando y toca un tema que llamó la atención de que él nunca se restó para jugar en Colo-Colo como se lo dije siempre a los jóvenes que entraban la responsabilidad es mía y es Lucas Barrios que está adelante y ustedes jueguen o de Valdivia o de Paredes los jugadores que somos los grandes y en el peor momento de ir a cara he jugado todos los partidos sin una preparación sin haber llegado antes con mis compañeros en ese sentido me voy tranquilo porque le cumplí al club en la vida te va bien te va mal te puede ir regular pero el compromiso mío hacia el club estuvo no haciendo pretemporales jugué todos los partidos al club jugando 95 minutos con todos los problemas que había bajando en un avión el domingo jugar de vuelta y nunca falté desde que llegué a Colo-Colo yo estuve presente y la cara para el equipo es lindo estar cuando está en el momento bueno levantar las copas ahora en esta hay que estar en la que es mala así que en ese sentido me voy tranquilo ahí está no se arrestó nunca que estuvo en todos los partidos y al final vuelve a recalcar que se encontró con un club diferente el mal ambiente que hay en Colo-Colo también hizo una crítica para la prensa escuchemos la última de Lucas Barrios me he encontrado con un Colo-Colo que no es el mismo Colo-Colo de hace nueve diez años atrás es un Colo-Colo muy dividido en la cual sería todo muy diferente si tirarían todos para el mismo lado porque no puede ser que siga pasando esto el club esté tan dividido hay cosas que yo no comparto en lo que pasa en Colo-Colo que es un club muy dividido ustedes también lo saben y ustedes tienen que decir las cosas que saben porque hay cosas que la dicen y otras no porque acá hay muchos que saben muchas cosas y no las dicen entonces dejémonos de tapar los ojos porque hay que decir la verdad a la gente porque yo sé todo lo que pasa en Colo-Colo y los códigos de fuego los llevo hasta la muerte pero ¿sabes qué? ustedes tendrían que decir las cosas como son porque hay cosas que pasan que no las dicen o por conveniencia o porque no las quiere decir pero yo las digo a la gente que les la tengo que decir y se las digo y ustedes tendrían que ser igual ahí está la última de Lucas Barrios con ventilador habló de bastantes cosas que habían cosas que no compartía prefirió dar un paso al costado un Colo-Colo muy dividido muy distinto al cual él llegó que nunca se restó y que la prensa sabe cosas que no quiere decir vamos primero les parece muchachos con lo que señala Edson a ver el jugador nunca se restó es verdad se bajó siempre de un avión para jugar se le habla que no tuvo la preparación para jugar pero bueno uno lo tiene que felicitar por eso yo no sé dónde está lo raro de lo que dice oye chiquillo yo he venido todos los conclaves rendidos me tiene que felicitar siempre la hora pero ahí está claro no sé si a todo una noche una vez no los cinco días era una analogía así me atraso de repente uno tiene que felicitarlo por esto que dijo que se bajó de un avión y jugaba que no se restó aparte estamos hablando de un superclase estamos hablando de que traíamos un superclase por mucho que no rindió como superclase pero busquen el contexto del por qué lo dice todos sabemos para dónde va que otros lo jugaron que otros se restaron y el fondo él trata de justificar obviamente el que no menciona que no llegó a la pretemporada que no llegó en condiciones físicas óptimas pero él decidió eso no él decidió eso y lo trajeron también o sea si existiera no sé quien toma las decisiones las contrataciones en ese momento porque en ese momento se hubiera evitado eso ¿ah? se hubiera evitado eso hubiera llegado a lo mejor no lo traen nomás ¿por qué lo traen a Lucas si a lo mejor él expresa que no estaba tampoco en las condiciones no estaba en la pretemporada es por una cuestión un capricho dirigencial si eso lo sabemos totalmente totalmente entonces él trata un poco de a ver pero si yo las de abajo de justificar eso yo no estoy diciendo por ahí ustedes recalcan el tema de que hay que felicitarlo el jugador tiene contrato y y tiene que que cumplir ciertos los requisitos que tiene el contrato tiene que ser profesional es que no hizo más ni menos está bien pero hay que apuntar por qué lo dice y lo que yo trato de entender ¿hay que sorgen que hay? no, no, no lo personal lo personal él trata un poco de justificar el por qué y lo terminás englobando en el tema que no marcó muchos goles como su mal rendimiento no rindió nomás deportivamente claro lo justifica yo lo entiendo así a mí lo que me hace ruido es el contexto en el que habla la cuña principalmente de que todos se restan porque Lucas Barrios dice mucho pero a la vez no dice nada deja muchas puertas abiertas muchos flancos abiertos para interpretación y cuando él dice yo hablo con los más chicos que me tienen que seguir que tienen que seguir a los más grandes como Paredes y Valdivia yo nunca me resté después dice eso o sea yo podría inferir de que intenta decir que Paredes y Valdivia se restaron en algún momento claro o sea que aparentemente es cierto digamos jugaron bastante menos que Barrios sí por condiciones físicas lesiones lesiones bastante complicadas la de Jorge Valdivia sus pensiones y otras lesiones y marcaban más diferencia que él de Esteban Paredes pero deja muchas cosas abiertas que pueden conflictuar la realidad de un camarín y dice yo tengo muchos códigos por eso no voy a decir nada pero al final termina dejando para la especulación un montón de cosas y al final creo que eso hace más daño para los que se quedan porque se va no tuvo códigos de lo primero que él dice Pancho es que yo en el contexto general yo ayer escuchaba la conferencia de Pensa de Barrio y no sabía si era la última del barrio jugador de Colo Colo o la primera de Barrio en un nuevo club porque toda la justificación que hace de los pocos goles y del nulo aporte que fue en Colo Colo me suena más a usted viene llegando al Atlético Paranaense no sé cualquier equipo brasileño y viene con tres goles y ahí viene la explicación y dice que el equipo en el que jugaba era malo cuestión que es cierta el equipo era malo pero le recuerdo al señor Barrio que hay un defensa central que hizo más goles que él con la misma cantidad de llegadas digamos o sea era el mismo Colo Colo que hay un futbolista que hizo 19 goles en la campaña jugando la mitad del torneo con la misma cantidad con la misma calidad de equipo digamos o sea para mí no hay no hay justificación para para el rendimiento nefasto de Barrio en Colo Colo cuando él dice este es un club dividido recordemos que él es parte de la división o sea la división parte con él más allá de que es una pelea de año la división este año parte con él cuando Aníbal Mosa lo va a buscar a Argentina y se mete por debajo todo el grupo de Ruiz Tagle para decirle pide más plata porque así fue la historia finalmente deja pagando a uno y después le hace la paletía política al otro él es la división inicial de este año en Colo Colo y la palabra códigos de la mafia paren con los códigos no pero se entiende que hay códigos como él trata de como códigos de camarín códigos de eso es una picantería porque el código de camarín finalmente el código de camarín responde siempre cuando alguien se manda una embarra es todo para tapar embarra o para culpar a tu compañero de algo yo no traiciono porque él dice yo tengo código y lo que dice Edson menciona paredes menciona valdivia ellos no tienen código ellos si se arrestaron ellos ellos obraron mal respecto de lo que hizo Luca Farrio ojo pero lo nombra como ejemplo para los chicos no 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 pero después inmediatamente dice yo nunca me arresté como dando a entender a lo que hoy da lo mismo si no fue literal no fue literal pero te deja todas las ventanas abiertas todas las puertas yo creo que comunicacionalmente sacó el techo de la casa él dice yo tengo códigos y al final no tuvo códigos porque estaba hablando de un club destrozado camarín dividido los jugadores pero paren con los códigos si los códigos finalmente sirven para tapar pura chanchada esos no son códigos eso es taponear chanchada mira como terminaron con los códigos en la confederación sudamericana 11 buenos presos mira como terminaron con los códigos acá en la NFP con uno preso y con varios que deberían estar presos si los códigos son de la mafia no son del fútbol en el fútbol se obra bien o se obra mal si pero lo usa como concepto pero es que es un concepto que sirve los códigos son como es como no sé como la lealtad que se yo es un concepto para justificar la falta de pantalones nada más porque acá Lucas Barrio lo que hace es una demostración de falta de pantalones porque todo lo que él dice él dice yo le comuniqué a quien debía comunicarle cuál era mi problema pero por eso estoy diciendo él trata en esta conferencia de prensa cierto que ojo que la podría haber dado o no se va y no le da explicación a nadie pero tenía ganas de decir cosas tenía ganas de decir cosas ese yo creo que al final el fondo el tema es como al final lo dice también porque si él hubiese estado quizás en otra en otra pared realmente de incluso justificar hasta hasta para bien o para quedar para quedar de alguna forma bien con la institución que lo hizo regresar que en un momento también el 2009 fue importante o sea un jugador que marcó goles en este paso quizás no fue el ideal o no fue lo que él esperaba también pero agradeciendo agradezco al club agradezco a mis compañeros no se dio el fútbol es así porque el fútbol es así fue el reflejo de una mala campaña una mala campaña me hubiese encantado haber seguido pero de verdad no me siento con la fuerza suficiente como para seguir en un club que le deseo lo mejor etc pero aquí habla de división habla de muchas cosas entonces yo creo que yo trato de entenderlo así tenía se quería ir pero además no sé a lo mejor tiene razón lo que dice el Pancho también con respecto a que ya tiene a lo mejor un club no lo sabemos capaz que sí yo la última conferencia de Lucas Barrio a la que asistí y que escuché él dijo me costó mucho llegar acá yo me quiero quedar acá ahí a punto también claro eso fue hace cuánto un mes debe ser pero en un mes pueden pasar muchas cosas le costó más a Colo Colo que al que recuerdo la pregunta se la hago yo y me responde eso me responde eso que le costó mucho llegar que él se quiere que él se quiere quedar en Colo Colo respecto a lo que cambió Colo Colo él no fue parte de un camarín dividido no fue parte de un camarín que le costó la salida a un entrenador como Marcelo Bartichon acuérdate lo que le costó a Marcelo no a Marcelo a Marcelo Bartichotto él y compañero le hicieron la cama le hicieron la cama le hicieron la cama derechamente y acá o sea busquen los archivos en qué me fue el episodio Barrios con con Mosa ¿febrero? sí enero febrero enero febrero este año busquen los archivos de los programas nuestros y les pintamos pero tal cual el personaje que iba a llegar a Colo Colo que divide camarines que no tiene ningún tipo de de buena actuar que es medio turbio para actuar que se mueve solamente por el dinero entre medio hay una amenaza de Justo Villar a la producción general del programa eso es Lucas Barrio y es más yo me acuerdo de haber dicho no lo cataloguen de ídolo de Colo Colo tuvo una temporada brillante pero de ahí a ser ídolo hay varios pasitos miren como se está yendo complicado complicado salió a salvarse solo salió a limpiar su imagen buscar limpiar su imagen porque para mí ¿tú creí? se ensució mucho más pero buscó eso obviamente y lo que dice el Pancho algo debe tener listo entonces trató de entregar un poco los titulares entregar un poco ciertas ciertas notitas para los medios cuando llega el nuevo club saber más o menos en qué contexto estaba se va a la opinilla sin generar pérdidas para la institución esa es la única diferencia él dice ustedes dicen muchas cosas ustedes callan yo sé lo que pasa aquí adentro hacia dónde apunta lo que uno cree entender que es esta lucha interna de poderes que existe entre Roy Stagley y Mosa y que me parece que como medio de comunicación la hemos recalcado hasta alcanzar a mí por lo menos no me llega lo que dice este jugador a mí tampoco o sea no sé o sea si hay uno si hay uno que ha dicho cosas de Colo Colo Enzo Figueroa claro y te da risa porque digan las cosas y no sé qué y después salen ustedes muchachos salen a destruir ustedes muchachos salen a nos quieren bajar y que los sapo y que no sé qué a lo que voy yo con la falta de pantalones es cuando él dice ustedes saben que pasan cosas acá nosotros tenemos que demostrar lo que sabemos obvio él es parte del emporcamiento Colo Colo él es parte del camarín dividido él es parte de lo que pasa en Colo Colo si él quiere decir algo tiene todas las todas las posibilidades que no tenemos nosotros de decirla porque no sé yo sé que algún jugador es no sé curado yo tengo que demostrarlo obvio no puedo llegar y tirarlo él lo puede decir entonces pantalones no le pidamos al resto hacer lo que tú no eras capaz de hacer pantalones y a eso con que me parece nefasto que hablen de código y cuestiones que al final sirven solamente para tapar porquería porque eso es lo que hace Luca Farro tapa porquería y anuncia algunas cositas que a todo el mundo lo hacen especular finalmente pero la misión de nosotros como medios de comunicación en general me refiero a prensa es tapar ese tipo de cosas por supuesto pero tú yo salgo de la casa diciendo que ustedes son unos curados yo no lo voy a decir públicamente pero tienes que decir no tengo por qué no es mi misión por qué porque tengo que lo que se refiere el Pancho es que lo tiene que demostrar la diferencia es que nosotros no estamos en la interna exacto a ver a lo mejor tiene más validez se lo dice Lucas Barrio porque convive con eso a eso oye él no tiene nada que nosotros podemos a ti te puede llegar la información saben qué muchachos Lucas Barrio salió a carretear antes del partido del lado de Conce te llegó la información demuéstralo demuéstralo yo creo que acá y no solo acá varios colegas lo han hecho se entrega la información de lo que ha pasado en Colo-Colo yo a principios de año hablé de un problema extrafutbolístico que tuvo Nicolás Maturana que lo sacó de un montón de citaciones un problema extrafutbolístico que tuvo Iván Morales hace poco tiempo insisto hay situaciones muy difíciles de comprobar hace un año hablamos de una pelea de Pablo Gue con Esteban Paredes que fue negada y luego Esteban Paredes salió y la reconoció algún tiempo el problema que tuvo los jugadores de Colo-Colo 73 con el plantel de Colo-Colo que lo negaron y después Leonel Herrera salió a reconocer que efectivamente ahí le habían negado el acceso las platas de los premios en su momento por lo visto hay muchas más cosas terribles en Colo-Colo que pasan cosas en Colo-Colo hemos hablado de que cuando me preguntan hay un camarín dividido yo también argumento Colo-Colo ojo siempre los camarines están divididos y hay grupos distintos y que cuando los resultados futbolísticos no están esto se acrecenta el resultado sirve para tomar muchas cosas un montón de veces o sea camarines divididos en el sentido de que siempre hay grupos de amigos totalmente distintos y eso va a existir siempre tú no puedes tener afinidad con todo pero eso no quiere decir que sea un camarín dividido ¿cierto? el tema es que muchas veces tú puedes pensar distinto pero ¿sabes qué? el día domingo o durante la semana tú trabajas en función de después del objetivo claro y de un objetivo grupal el tema es que muchas veces cuando sobrepones lo netamente individual termina sucediendo que las cosas no resulten y a eso si le sumas y que hay división por todos lados peor oye si hablaba del tema dirigencial acá le hemos dado pero durante todo el año a cómo se administra Colo-Colo a cómo se maneja ahora mejor que se haya Eduardo Barrios porque en el fondo fue ser aporte entonces le saca si lo analizamos futbolísticamente a Lucas Barrios un jugador de su jerarquía de su trayectoria obviamente uno esperaba mucho más efectivamente el reflejo de una mala campaña de Colo-Colo sí Colo-Colo jugó muy mal durante todo este año muchas veces los delanteros son los más perjudicados porque se generan muy pocas ocasiones de gol pero hubo partidos donde tuvo recuerdo el partido con Iquique en Calama donde tuvo ocasiones de gol absolutamente solo con Unión Española más allá de que terminó marcando uno un montón de partidos además con que él pudo marcar diferencias yo te la doy si no tenés contrato vigente tenés todavía un año más de contrato ¿sabés qué? uno de los sueldos mal tenés el tiempo para tomar un respiro para hacer una buena pretemporada para buscar otro objetivo Colo-Colo jugó a Sudamericana o sea deportivamente más allá de su salida argentino Junior no fue muy distinta se vino con plata Colo-Colo no fue muy distinta y capaz que se vaya por plata de nuevo ahora les pregunto después de todo esto que ya llevamos una hora hablando de un lío más en Colo-Colo ¿cómo ven el escenario a futuro? para mí el escenario yo lo veo o sea yo no veo escuchamos a Paredes antes para cerrar porque Paredes habló anoche en la gala del fútbol estuvo dentro de los jugadores premiados y se le preguntó justamente por esta situación de Lucas Barros que dejó el club se escuchó sus declaraciones y qué le parece esta división que existe en la dirigencia de Colo-Colo la verdad que no he visto nada él tendrá sus razones y creo que hay que respetarla no sé por qué lo que también está diciendo no sé por qué dijo esas cosas pero le repito hay que respetarlo y es la decisión de él y le deseamos lo mejor a todos los compañeros a él y a su familia siempre he dicho que Colo-Colo tiene que juntarse en los diferencial siempre lo he dicho siempre me han preguntado siempre he dicho la verdad que creo que un Colo-Colo unido un Colo-Colo junto podemos hacer muchas cosas y podemos lograr muchas cosas más la palabra de Esteban Paredes que termina repitiendo algo que dijo hace una semana en conferencia de prensa que Colo-Colo tiene que unirse que Colo-Colo es distinto al de antes y que eso ahí sí le podemos encontrar razón a algo que dice Lucas Barrios que efectivamente hay un tema dirigencial que a Colo-Colo no le permite avanzar que hay un montón de bloqueo y que ha tenido un montón de problemas en la última etapa son corrientes distintas a todo el análisis que teníamos que hacer del paso por Lucas Barrios en Colo-Colo cuando hablan de unión tendrían que también echarse una miradita para dentro del camarín o sea que también dijimos cuando se estaba haciendo el negocio de Lucas Barrios dijimos habría que montarle a Paredes si le gusta o no que llegue Lucas Barrios yo entiendo que ahí hay un hay un un conflicto divisorio no sé si generado por Paredes generado por Barrios pero entiendo que ahí hay una división fue en el fútbol también llega un tema muy complejo en el último año que cada vez que llega un jugador de un sueldo muy elevado el resto quiere mejorar sus condiciones es un tema que genera cierto tipo de conflicto y ha pasado no solo en Colo-Colo en los clubes del fútbol chileno y ahora el chico pregunta pregunta respecto del futuro el futuro para mí asoma como una buena campaña lo puede lo puede taponer un poco yo creo que Colo-Colo sigue teniendo un buen equipo digamos que a nivel nacional podría perfectamente hacer una buena campaña con lo que tiene pero las buenas campañas muchas veces tapan cosas y yo ayer decía en el programa de la noche mi gran temor es que no podamos evaluar el trabajo de Marcelo Espina más allá de la ordinariedad que cometió con Fierro más allá de la ordinariedad que cometió con Tapia de este tema de formas evaluar el fondo de lo que tiene que hacer el trabajo de Marcelo Espina como lo evalúas de aquí en más porque él finalmente termina cargando sobre sus espaldas no solamente lo deportivo él termina siendo la figura de Colo-Colo todas estas embarradas en todas estas embarradas salvo por lo que decimos nosotros en este programa el nefasto presidente que tiene Blanco Negro ha pasado colado pero ha pasado colado colado y lamentablemente Espina responde a políticas institucionales que van más allá de lo deportivo y ahí yo creo que hay una responsabilidad grande de Espina porque Espina es un gallo que tiene el futuro hecho y que si no le gusta las determinaciones que toman la plana directiva perfectamente puede agarrar sus cositas Sí lo que pasa es que a ver el cargo en específico obedece también a lo que decían al final los directores y eso está claro el tema es que lo ideal es encontrarte cuando tú presentas ya sea un perfil de técnico presenta los jugadores que quieres traer cómo conformar el plantel que me imagino que esa tiene que ser una de las funciones ¿cierto? para eso te ponen ahí para pensar deportivamente los números las demás situaciones las decisiones finales obvio hay una mesa de directorio los presidentes que son los que ponen las lucas y son los que al final toman las decisiones a través de lo que entrega el gerente deportivo ¿cierto? buscar lo ideal para la institución lo que pasa es que cuando se llega a ese paso ese paso está dividido y ahí ¿qué puede hacer? ¿cómo lo puede manejar si no hay unidad con respecto a eso? Por eso digo ¿cómo se evalúa su trabajo? su trabajo se va a evaluar igual con los resultados se va a evaluar igual yo entiendo pero el tema es que el tema es que de alguna forma él también tendrá que 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 respaldarse sabiendo la realidad o sea la radiografía ya la tiene más que clara a lo mejor no la tenía tan tan clara internamente hoy la tiene más ya cuánto lleva seis meses ya o cuatro meses cinco meses ya hay una radiografía con respecto a eso entonces bueno la evaluación será en un mediano o largo plazo tampoco puede evaluar un gerente deportivo por el corto plazo o sea imposible si imagínate ahora él cuántas decisiones deportivamente hablando tuvo cierto en este en este semestre son las salidas ahora en el escenario es lo que tiene que renovar es lo que tiene que armar en el escenario de Colo Colo Edson lo conoce mejor que yo digamos el corto plazo es recontra importante porque en abril puede que claro Marcelo Espina no esté entonces la única evaluación que tenía es el corto plazo principalmente puede que el presidente sea otro y eso puede llevar a traer ciertas consecuencias que uno no quiera trabajar con el otro uno o el otro que no quieran trabajar con el presidente de turno o que el presidente no quiera trabajar con el gerente deportivo que por ahí va la cosa no lo sé no lo sé pero podría pasar en Colo Colo podrían pasar muchas cosas de acá abril pero volviendo a esta situación de Marcelo Espina y un poco a lo que decía el Chama decisiones deportivas por parte del gerente el gerente quiso sacar al entrenador hubo un directorio que no lo validó pasó exacto cuando él dice a Gonzalo Fierro probablemente te voy a dar la respuesta el 24 de octubre es porque él tenía una decisión probablemente el directorio no la validó y por eso ahí yo creo que hay el tema de forma él se pudo sentar perfectamente con Gonzalo Fierro decía aún necesito esperar la respuesta del directorio no nos están dando hay un tema más complicado y se transparenta pero para Callao yo lo quiero seguir contigo el tema es que también lo podía decir el tema que las decisiones deportivas muchas veces no son respaldadas y ahí hasta cuándo se puede estirar ese chicle eso es complicado también no pero creo que el punto más negro de lo que ha vivido en el momento fue cuando a la una de la tarde le dijo Tito yo creo que continúe y a las cuatro de la tarde estaba organizando la reunión para que se vaya lamentablemente te muestra un poco el presente de lo que es Colo-Colo acá el tema insisto es que todo al final va de la mano con lo deportivo cuando el panche dice la evaluación de su llegada quien llegó por su visoría quien llegó por su decisión Lucas Barrios fue visado por él y el lateral izquierdo fue visado por él ah claro yo sé que le entregó un informe de una página respecto a la situación de Lucas Barrios al directorio para que luego voten le entregó un informe respecto a la situación futbolística física que se le pidió que fue un informe de una página tengo información al respecto opinó y que fue quien propuso a Damian Pérez como refuerzo para Colo bueno muchachos un segundo cierrenme por favor que tengo que hacer el corte solamente una cosita yo creo que yo insisto cuando no es Marcelo Espina no es nosotros que necesitamos las lucas en el día a día Marcelo Espina es un gallo que tiene el futuro hecho cuando él acepta las formas que le plantea la directiva de Colo-Colo es porque él es igual porque si no agarra sus cosas y se va porque él sabe que además tiene pega inmediatamente en Argentina pero inmediatamente en el ESPN él acepta todo lo que le dicen porque él es igual porque a él le parece que esa es la forma de proceder él tiene el futuro armado insisto no es nosotros que necesitamos el sueldo meame pero pero a qué forma te refieres porque por ejemplo ahora la renovación de Orión la renovación de me imagino que la la indecencia con la que trataron a Tapia y a Fierro él es parte de eso es que por eso te digo ahí entra la gestión y ahí entra la voluntad por eso de cada de cada cargo de cada persona que esté vinculada al club y que pueda tomar decisiones importantes por eso yo cuando apuntaba incluso al tema que ahí tiene que estar involucrado hasta el área más marketing si no le gustaba él agarra sus cosas y se va Marce lo último noticia de último minuto apareció Stephanie Contreras apareció Stephanie Contreras ya está en su casa me señala que un poquito en shock así que vamos a ver qué sucedió pero sana y salva por lo menos en su cara así que una muy buena noticia la de la aparición de Stephanie Contreras cerramos esta hora en profundidad de el crítico momento de Colo Colo y van a seguir las novedades desde el Monumental tengo que hacer el corte recuerda que tengo este libro Relatos Populares 3 y puedes participar con el hashtag Conclave en Mejorar por este libro con cuántos jugadores aportó Colo Colo para la última convocatoria que hizo Reinaldo Rueda en la selección chilena dame el número los partidos quiénes fueron jugaron o no el que le aporte más datos va a estar en la tómbola de Florete tírame cortina Chinito que quiero ganar platita esta mitad de semana estimados amigos les cuento que el miércoles se juega la final ida de la Copa Sudamericana así es mi querida Magdalena porque el cuadro colombiano de Junior quiere hacer historia y para eso tendrá que hacerse fuerte de local ante un durísimo rival como lo es Atlético Paranense se nos viene una final inédita entre dos equipos que quieren alcanzar la gloria Juniors versus Paranense es un partido que Polla Experto lo trae como único me la juego por un empate chico ya pues Magdalena le la jugamos 10 luquitas a este partido que se juega en el Metropolitano de Barranquilla nos ganamos 25 mil pesos pero recuerda que el factor de pago es el que está vigente al momento que hagas tu apuesta recuerda también abrir tu mente a otros deportes porque con Experto juegue un partido que transmitimos mañana desde las 9 y media si señor Hancock Neumáticos se une al Real Madrid para traerte tecnología y agarre todo en un solo neumático Hancock Neumáticos auspiciador global del Real Madrid En el entretiempo calentamos y nos mentalizamos para lo que viene sigue con nosotros en Conclave Deportivo de la 92.9 Radio La Clave Hora Clave Son las 12 59 minutos 92.9 Somos como tú Somos La Clave Amor Te tengo que confesar algo ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Me gusta el voleibol ¿Qué? Me gusta el voleibol ¿Que te guste el voleibol? Sí ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? Es que un día estábamos con los cabros remachando y bueno en ese momento ¿Pero qué remachar? Pero si siempre te ha gustado el fútbol ¿De qué me estáis hablando? Es que me gustó como la pelota está en el aire No, pero que tiene el aire que tú la chuteas Abre tu mente a otros deportes Apuesta en Experto Ahora con nuevas jugadas para ganar Juega en agencias Poya Smart TV Samsung En la aplicación Experto Y Experto.cl Experto No te resistas Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Más información en www.autoplanet.cl Comienza el partido La toma Ramos Entra por la izquierda Se la pasa Marcelo Uy, pero qué frenada A lo Hankook Uy, la toca para Modric Qué espectacular rendimiento Qué seguridad al manejar el juego Se la pasa Bale Solito Bale Y gol ¡Gol de Hankook Neumáticos! Juega la segura con Hankook Neumáticos de alto rendimiento Y marca de origen coreano Encuentra nuestros puntos de venta En Hankook.cl Y síguenos en nuestras redes sociales Hankook Auspiciador global del Real Madrid Esta es la Champions En horario de oficinas Y la app de Fox Sports Qué golazo de Vidal en la Champions Imposible de describir Y esta es la Champions En horario de oficina Con la app de Fox Sports ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, jefe! Lo que pasa es que ganamos Acá tengo el informe ¿Dónde está el informe? Martínez Ahora puedes vivir el deporte Cuando se te ocurra Descarga nuestra app Y contrata Fox Sports Premium A un toque Y si lo haces ahora Tienes tres días de acceso gratis Fox Sports App El deporte es tuyo Aló, chiquito O en www.bif.cl ¡Familia A lo que venimos! A lo que venimos Un pan tostado de la app de Fox Sports Sports Un pan tostado y crocante Una cremosa palta Además Lanaro Falta la oficialización Pero los jugadores se mantendrían Acá en la precordillera El tema de los que vinieron a préstamo Por parte de Colo-Colo Marco Polao Es prioridad en Macul Es prioridad en el Monumental Mientras que Andrés Vilches No sería No sería del gusto Del paladar Del nuevo proyecto de Colo-Colo Por lo tanto Está el jugador negociando Con la Universidad Católica Para poder extender Su contrato Una temporada más Otro que también quiere extender Su vínculo con la Universidad Católica Si bien no termina ahora Sino que termina a mitad del próximo año Es el enano Bonanote Están viendo entre el club Y su representante Si es uno o dos años más De extensión de contrato Eso sí El ya no está en San Carlos de Apoquindo Ya salió De haberse reunido rápidamente Con Beñat Y el ya te y el cuasi Y otro que Lo más probable Es que tampoco siga En San Carlos de Apoquindo De hecho yo les comentaba anteriormente Que David ya no se estuvo acá Junto con su representante Y no seguirían San Carlos de Apoquindo Hay movimiento Hay dos jugadores Que ya se fueron Hacia el sector del clubhouse Que entiendo que ahí hacen Todos los trámites Ya para desvincularse Que yo les comentaba Que era el caso de Germán Bogoril Uno de ellos Así que vamos Y el otro era Marcos Volados Así que vamos a ver Qué va a pasar Hay tres jugadores Que son formados en casa Y que no tuvieron muchos minutos Uno incluso No tuvo tantos minutos Pero sí fue decisivo En el partido Frente a Temuco Me refiero a Jaime Carreño Y el otro fue Carlos López Que ya no tuvo minutos Prácticamente en la segunda Parte del torneo Junto con Jerko Yanedel Que nunca sumó minutos Están pidiendo salir a préstamo Los jugadores Y son los jugadores Que se le suman A este número De siete jugadores Que terminan vínculo Y que han ido conversando Uno a uno Con el Tati Bulkubas Algunos han salido Pero queda un número importante Quedan alrededor de seis Cinco jugadores Que todavía están acá En el complejo Raimundo Superlion En la oficina De Beñaz San José Junto al gerente deportivo Uno se imagina Perdón Marco Que en el caso De Lowe y Carreño Están buscando algún equipo De primera Para que No me imagino en la B O Yanedel está En la misma situación O va a buscar un club Donde le aseguran jugar Digamos Asegurar jugar Primera o segunda Primera o segunda Asegurar jugar Y entiendo que El caso de Lowe y Carreño Debería ser Primera división Un poco muy parecido A lo que hicieron Con el Catuto Rebolledo Lo de Dituro Están a los Ochocientos cincuenta mil dólares Que habría que pagar Por el pase O se busca Otra fórmula Para retener al bolero Mira No es tan No es tan complejo El tema de la cifra Que no es el Cien por ciento De la cifra No es el cien por ciento De Bolívar Sino que Hay un porcentaje Que entiendo Serían en partes iguales Del jugador Entonces ahí La Católica Tiene un poco más Accesible La posibilidad De que se quede Bien digo ¿Por qué? Porque si el jugador Tiene una parte Del pase en su poder Y la otra es del Bolívar El jugador lo que quiere Es mantenerse A canchile Y en el caso De Boril Porque ya Serían los dos laterales Izquierdos zurdos Que tiene la Católica Por lo menos Van a traer Van a traer Rolal de la Fuente Es el jugador Que la Católica Tiene en mente Tiene en carpeta Aún no se ha cerrado nada Habrá que comprarlo Sí, claro Sí, claro No sé si cuesta mucho ¿Tú crees? ¿Cómo? Tú dices Menos de 500 mil dólares No Pero yo creo que Católica lo puede pagar Ah O sea El tema es que puede Tener competencia Ahí está el tema ¿Vaya a gastar todo En un lateral O vaya a apostar En traer no sepo? Un 9 Un 9 Es que se dice Que la Católica No ha gastado nada En los últimos años Por eso Ella tiene su cajita de ahorro ¿Por qué no tiene? Por eso Pero ahora le entran Recursos de la Libertadores También Sí Es que es el tema Claro A ver patrón Explica Si quiere sorprender Quiere sorprender Con un centro delantero Esa es la información Que me dijo Nombres no sé Pero me dicen Que sería un centro delantero O un nombre importante Mauricio Ricardo ¿Se puede llamar o no? No No Pinilla no No imposible No sacarlo a poquito No hay opción En Católica no creo Ah no Es que no sepo No A mí me lo han descartado siempre ¿Quedo grabado eso? Sí En el fútbol Descartan tantas cosas Es verdad ¿Sería chileno o chanjero? En los códigos Los códigos Ya Abúrrete con los códigos Patrón sería Tú sabés que hablando del código En México En México Esa situación Por ejemplo ¿Es normal o no? No No Pacto caballero Ah mira No tenés ninguna posibilidad De jugar en otro equipo Si en México Demandaste Chao Pasó lo que pasó Chao Buena posibilidad Lo pregunto porque yo entiendo Que la Católica tiene copado Los cupos de extranjero Sobre todo ahora que Mundial va a ser Extranjero Que está mal Está mal Ah va a ser chileno Pancho Ah va a ser chileno Juega el sudamericano Casi casi listo Dicen Dicen que alcanzaría A la A la inscripción previa Para el sudamericano La lista de buena fe Esa era la palabra que me faltaba La lista de buena fe Dicen que alcanzaría Entiendo que es ahora Mediados de diciembre En la lista de buena fe Y Y hay algunos datos Que dicen que Ya Falta solamente Que se oficialice Este tema de la nacionalización Incluso Ayer conversábamos con él En la cena Y decía que se estaba aprendiendo El himno El himno patrio Ya Vilches y Volado Los dos interesan O Van a ir por Vilches solamente Y como Van a ver la figura Dale Dale Te aporto ahí Marco Para que vean la respuesta Y a ver si manejamos un poco La misma información Marco Volado Pertenece a Colo Colo Y es prioridad Para la gerencia deportiva Lo quieren sí o sí Sí o sí Para el próximo semestre En Colo Colo La situación de Andrés Vilches Está considerado Pero no Tan considerado ¿Y ahora que se fue Barrio? Es que puede cambiar el escenario Puede cambiar el escenario Pueden necesitar delanteros El tema es que saben Que hay un deseo profundo Del jugador Por quedarse en Católica Ojo que Volados También ha mostrado Algún tipo de intención Pero ahí apelan al contrato Que es jugador de Colo Colo Y que lo necesitan ¿Qué más dejas tú Marco? Sí Sí Lo mismo Muy parecido a ti Y aportar ayer Del tema de Vilches A ver Y ahora ya tengo la confirmación Tiene un año más de contrato El jugador Tiene un año más de contrato Con Colo Colo Claro Pero él manifestó En todo momento Acá en San Carlos De Apoquindo De que él se quiere quedar Y también él dijo Que no había tanto No lo estaban pidiendo tanto En Macul Mientras que con Volados Claro, era diferente Aquí en Católica Son conscientes De que está en carpeta Uf, yo quiero trabajar En la BBC de Londres Algún día ¿En serio? No me ha llamado nadie El deseo del jugador La verdad De una cosa No sé si pasa El primer plano hoy día Pero yo creo que igual Es que Colo Colo Es que Colo Colo Tiene una necesidad Hoy día de Colo Colo Se supone que va a jugar Con tres puntas Tiene un nueve Que es paredes Iván Morales Lo podrías considerar Hay que ver Si va a partir al fútbol peruano O se va a mantener en Colo Colo Y hay que ver Si es que es del gusto El entrenador nuevo Además Porque no le hizo un gol Ni al arcoíris Hizo dos goles En el torneo Entonces A mí me parece que Vilche Como nueve Aparece como una buena opción En Colo Colo Sí, sin duda Por eso Es tan importante El tema del técnico En Colo Colo también Ahí quedan muchas dudas Terminó siendo un buen negocio Para Colo Colo El préstamo Porque ambos fueron préstamos Por cambio de plata Por plata No fueron préstamos gratuitos Exacto Extendió a Vilche Y hoy Vilche Es un jugador requerido En el mercado Por cómo terminó el campeonato Aparte es súper complicado Para un Vilche Un volado Eventualmente tomar Más allá que tienen contrato Que son contratos Que muchas veces No queda que respetarlo Pero tomar quizás Una decisión Aunque no pase por ello De decir Me voy Pero sin saber a qué atenerme Porque convengamos Que en Católica Tienen claro A lo que van En qué están Cómo terminaron Pero llegar a Colo Colo Sin alguien Que esté como técnico Por ejemplo Es súper difícil Porque Porque no tenés Mucho que tener Aunque no tengas El puesto asegurado Que quede claro Pero por último Cuando tú sabes El técnico que va a estar Te puede hacer una noción De lo que puede En empatío ¿No? El antecedente ¿Por qué lo planteo? Volados para Pablo Gueve En más de una pretemporada Era titular Titular para el año Lo tenía muy considerado Luego tácticamente No te daba Lo que pedía el técnico O lo que insinuaba En la pretemporada Cuando se va a Católica Uno infiere de inmediato Que se va como titular Fue de los jugadores Que pidió Beñat Que lo conocía Antofagasta Y cuánto jugó en el año Lo mismo Andrés Vilche Andrés Vilche Cuando uno dice Va a ir a préstamo a Católica Va a ser titular Y claro Uno se queda con lo último Que terminó haciendo goles Pero qué continuidad han tenido Entonces Claro Aparecen como jugadores Interesantes Pero a la larga de un año Terminan siendo La puerte real Para un club Pero ahí Es que ahí va De la mano también Insisto Lo que tú tengas Planificado Distribuido Distribuido Para el próximo Para el próximo torneo Y por eso Es tan determinante La contratación Del técnico Incluso Para cómo Para cómo Quiere jugar el técnico Sí Pues si es con un delantero Con Aler O Zawin ¿Y dónde apunto? Hoy día Son dos jugadores Que son patrimonio Del club Yo lo apunto Inclusive Chama A Católica Porque Católica Tendría que hacer Una inversión Para quedarse Con estos dos jugadores Tú vas a hacer La inversión Por dos jugadores Que tampoco Fueron la continuidad Durante el año Claro Totalmente Porque ahora Tendrían que comprarlo Se puede extender Otro Y a eso Apunto Si para Colo Colo Lo mejor Fue que estos jugadores Tuvieron la oportunidad De irse a préstamos Y más encima Católica O sea Se fueron al equipo Que fue campeón O sea No se fueron A donde Desaparecen De la órbita Mediática ¿Cierto? Y con un vete Que terminó siendo Determinante Bueno Son patrimonio Muy pocas veces Que haya sido ¿Tú preferís Que vuelvan a Colo Colo Chama? Si ya hiciste Una inversión Por ello Ahora Que te rindan O sea Dale la oportunidad Ahora No es lo mismo Pero insisto Y vuelvo Vuelvo a recalcar El tema De sabiendo Sabiendo El técnico Que trajiste Es que tiene que llegar Primero el técnico Pero El tema Que tenés que tomar Las decisiones Ahora Volvamos a la católica Volvamos a la católica Porque en el fondo Es cierto que hay un interés De Colo Colo O que puede haber Un interés de Colo Colo De mantener a los dos Y ahí la católica Entra en un problema serio Porque se queda Con un jugador Para actuar por la izquierda Se queda Con un nueve Y se queda Con un puntero derecho Se queda Sin lateral izquierdo Se queda Con dos laterales derechos Se queda Con un volante central Que sería Saavedra La católica Tiene mucho Que reforzar Para la Copa Libertones Hablando de refuerzo Marco Me soplan La posibilidad Del Chuco Sosa Que vuelva a Católica Que quedó libre En Tigres Y Kalinsky Pero La campaña Del Chuco Sosa No es la misma Cuando vino acá San Carlos de Apoquindo Entonces No están muy No están muy convencidos Los dirigentes Y lo de Kalinsky La verdad es que Yo por mi parte Lo que He ido reporteando No me consta ¿Cuáles son los extranjeros De la Católica Hoy día? A ver El arquero Dituro Dituro Buenanote Agüed Espérame Vamos de atrás delante Dituro Eliminamos Boril Boril no Ya no sigue Ya Dituro Tienes Agüed Agüed 2 Buenanote Saez Buenanote Saez Y ya nos va a tener a Munder La Naro es chileno ¿Cierto? Si La Naro está nacionalizado Entonces tenemos Cuatro extranjeros Falta un quinto Ese quinto Va a ser Sosa Yo creo que no A pesar de que Creo que es un puesto Que necesita reforzar La Católica Insisto Me dicen que es un nombre Potente El del centro delantero Extranjero Debería ser extranjero Claro Esa es la información Que yo manejo ¿Y ahí sabes Se queda? ¿O está la posibilidad De que parta Y te abre otro cupo? Yo no creo Yo no creo que parta ¿Sabes? Teniendo en cuenta Que la Católica Tiene que armar Y que se va a Llanos Claro Y con todo el año Que pelearon Por el Sacha ¿Sabes? No creo que Quizás no marcó Los goles Que uno esperaba Como centro delantero Pero para Veñate Es casi Inamovil O sea Remitiéndose A lo que dice Lanaro Respecto de que Quieren ir a pelear En la Copa Libertadores Cuestión que me parece Muy valorable Y que el mismo Veñate San José También le dijo En privado A nuestro patrón Respecto de que Le encantaría Jugar una final De Copa Libertadores En el Estadio Nacional La Católica Tiene Un equipo A nivel sudamericano Tal como la U Por ejemplo Que también va a estar En Copa Libertadores De segundo orden Y si tú le empiezas A sacar jugadores Le sacas al lateral Izquierdo y titular ¿A quién traes De ese nivel? Te va a costar el Lucas Sí, pero para mí Ronald de la Fuente Es más que Bogorí Para mí también Pero yo no creo Que cueste Quien está el Lucas O sea Me cuesta Me cuesta creerlo Por lo inflado Que está el mercado Sí, pero puede ser Que compre en mitad del pase Siempre hay gestión Y a la U de Conce No le conviene Más mostrarlo a ella ¿Y qué pasa Por Copa Libertadores Y qué pasa si por ejemplo Ya perfecto Ronald de la Fuente Y yo te mando A Ollane Del Ya Carreño Mira, yo Es que no sé Porque yo leía Hace un momento Cuando hablaban De Sergio Vítor A la U La U de Conce Quiere comprar Una parte Del pase de Vítor Para quedarse Ellos con Vítor Claro Me imagino Que querrán lo mismo Con De la Fuente Que fue vital En la campaña ¿Quién la U? La U de Conce Artigue Algo sabe negociar O sea, por eso te digo Yo veo difícil La opción de ¿Pero Ronald de la Fuente Es libre? No Eso es lo que estamos diciendo ¿Cuánto? Yo no creo que Pueste menos Un palo verde No, no, no ¿Cuánto le queda De contrato a Ronald de la Fuente? Enriquez Partiría a préstamo Antofagasta o La Serena Y me dicen Que lo de De Vilches Es complicado Que se quede en la Católica Sí, pues lo de Vilches Es muy difícil Yo por eso te decía Ayer en la noche Marco Le hubiera caído Como patar en la guata A la gente de la Católica La salida de Lucas Barrio De Colo Colo Claro Porque son características Más o menos Más o menos ¿Sabes cuál es el tema? Que yo hablo Cuando hablo del patrimonio Del club, claro Por Vilches Tú hiciste una inversión Sí Lo mandaste a préstamo Tuviste la oportunidad La suerte de mandarlo Incluso a un equipo Donde Si tenía la oportunidad De jugar Y de ser importante Como lo fue Los goles que marcó En los últimos partidos Bueno Se eleva de alguna forma La oportunidad De que ese jugador Vuelva y vuelva Vuelva mentalizado Motivado Con esa sed de revancha Y totalmente distinto Pero ahora El tema es que con Vilches Tú también Vas a tener que Trabajar incluso La forma de Volver a A reencantarlo Porque No, porque declaró Que Quería seguir en Católica Claro Que por él Seguiría en Católica Se sintió mucho más cómodo En Católica Y era lo que yo Marcaba ayer Entonces No hay sentido De pertenencia No hay entidad Tampoco con respecto Incluso a A los jugadores Que tú contratás Porque no existe Tampoco un perfil Con respecto A los jugadores Que tú Llevás Y otra Ahí Hoy día Vilche ¿Sabís qué? Tráelo Tráelo O decide Venderlo No sé Pero Pero busca La alternativa De jugadores Que sabís Que son tu patrimonio Y que O sea Yo creo que Ni siquiera Es cosa de ver De conversar Con él Y de Y de volver A reencantarlo Con respecto A lo que A lo que tú quieras Para el próximo año Oye Si Colo Colo También tiene Copa Sudamericana Es un jugador Que te puede ayudar En la Copa Sudamericana Pero un problema Para Católica Volvamos a la Católica ¿Qué pasa con Beñat San José? ¿Es efectivo Que Toselli Vuelve Y va a pelear El puesto Con Dituro? A ver Es la intención Del jugador Querer volver Pero no sé Si es la intención Del club Tener A alguien Que es patrimonio Del club Tenerlo como Arquero Alternativo ¿Y se junta Ahí el tema De Lucas O no También Marco? Pero más allá Del tema Del dinero Insisto Alguien que es Patrimonio Del club Tenerlo como Arquero alternativo No se desvaloriza Después no va a tener Problema Para salir nuevamente Por Toselli Por Toselli Sí pero ¿Se valorizó Magen Everton? No pero no va a tener Una nueva venta Toselli Por un tema de edad Es muy difícil Que pueda salir Al extranjero Es muy complejo Que venga Acaba Acaba a venir Si viene Va a ser El número 2 Está clarísimo Que conveniarte El arquero Es Dituro Yo creo que ahí Va a depender Del jugador Si está dispuesto A llegar a ser Número 2 Porque lo de tener Clarísimo Que Dituro Va a seguir Defendiendo el arco Yo tengo entendido Que pasa por un tema Quizás de Luca De poder sostener Por parte de Católica Los dos sueldos Y el entrenador Está abrochado Oye pero Para Dituro También deportivamente Maravilloso Que tenga un jugador Como Toselli Peleándote el puesto No y para la Católica Tampoco Y ojo Teniendo libertadores Y torneo local Le vendría igual Yo no creo Que Everton Le haya pagado El sueldo completo A Toselli Me imagino Que la Católica Costeaba gran parte Del sueldo Cuando lo manda Préstamo Atlas Atlas Ah Atlas Exacto Atlas Es super importante Me llegó una información Muchacho de Ronald De la Fuente Que la intención Del jugador Dialogado obviamente Con su representante Ya Es el extranjero Quiere dar un salto De calidad Incluso cambió De representante Por lo mismo Para que le vean Afuera 27 Por ahí Nació el 91 Oye Quiero que me respondas Patrón Lo del técnico Está asegurado Está cerrado Hay que conversar Todavía con él Hay dudas En que pueda o no Seguir siendo él El líder de este proyecto 2019 Yo creo que ya Hubo una conversación En estos días Por algo Está conversando Uno a uno Con los jugadores Y ya se está definiendo El tema del plantel Para las libertadores Del 2019 Me parece que Hay algunas cosas Que ya se limaron Las perezas Yo insisto La Católica Tiene un montón Que reforzar Se quedó sin lateral izquierdo Tiene dos volantes centrales De calidad Agüet con Saavedra Agüet con Saavedra Eso no te alcanza Para los compañeros Pero cuando se habla De Kalinsk Deteniéndonos en esa posición Porque Necesita alternativa Yo no he hablado De Kalinsk No, no No, sí Está bien El ejemplo Sí, es como Te caen dos jugadores Como Kalinsk En este plantel No Lo encuentro más similar Agüet Agüet de Vara Absolutamente Y es como el caso De Toseli Me parece que es distinto Tener dos arqueros De calidad A sumar ahí Un extranjero Y un volante Me parece que no caería Bajo ninguna lógica Lo de Beñate Está confirmado ¿Qué cosa? Su continuidad en Católica Dice Y el Estado Como en un momento Se especuló Que por ahí De una deseo De otra cosa No sé Pero Sí, pero Pero después del título También El ambiente Se descomprime mucho Se limaron Las perezas No, y pensaba Que tiene el tremendo desafío Que es Libertadores Pero un técnico Yo creo que no es menor Sí A mí lo que me Lo que me El problema de esta Católica Es que Uno dice Claro Va a entrar la plata La copa Libertadores La plata de la copa Libertadores Un palo y medio Un palo y medio dólares La Católica Tiene un estadio Que no te permite Más de 12 mil personas Tampoco es que te puedas Sumar un palo y medio En recaudaciones ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muchas veces 12 mil No, no, no Colo Colo Casi el 50% De la plata Pero 3 mil personas No te marcan gran diferencia 12, 15 No vaya a ser 200 mil dólares Con 3 mil personas más O sea Yo veo el ingreso Porque pasó en Colo Colo Este año Que casi el 50% De los premios O sea De la plata que ingresaba Por Copa Libertadores Iba para premios A los jugadores Cuando pasaron La segunda fase Fue el 100% Para premios Entonces yo no sé Si es tan buen negocio Dejar ir a los dos Laterales izquierdos Porque tienes que comprar Dos laterales izquierdos Si no No puede estar con uno O va a ser que Mañazco Vuelva a ser el lateral izquierdo No, no, no Pero ojo Vuelve Vicente Fernández ¿O no? Sí, vuelve el bicho Sí, vuelve Vicente Fernández Ahí tenía un lateral izquierdo Que además venía jugando Pero lo va a hacer jugar La Copa Libertadores No, pero Yerco y Anedel Para la Copa No, pero si no Te estoy diciendo Se te fueron dos laterales izquierdos O Boril y Y hoy Anedel El suplente Quiero que es Por lo menos ya tenía un suplente Que Vicente Fernández Falta un lateral izquierdo Falta un lateral izquierdo Insisto Uno titular Ya, pero ¿Dónde vais a ocupar El cupo de extranjero Que te falta? ¿Dónde lo gastáis? Yo lo ocuparía Con un volante como un Kalinsky O el de arriba Para mí no es eso Del centro delantero Del centro delantero Del centro delantero Todo el lado O sea, el resto está acá Y deja por la banda zurda Solamente a Munder Y por la banda derecha Solamente a Fuenzalida ¿Qué pasa si Se lesiona? Porque los locales Que han estado ahí Hasta ahora Han probado a Valencia Han probado No, no, no Del fútbol local ¿Por qué tiene que ser? O sea, del chileno Yo no estoy hablando Si es chileno o extranjero Yo estoy diciendo Tiene que reforzar Con la plata que le entra Por Cuba a Libertadores No le alcanza Para reforzar cinco puestos O sea Pero tendrá que romper El chanchito Alguna vez católica Pero Y está la gestión Que es lo que ha realizado Siempre católica Es verdad eso De mandar jugadores A préstamo Mándame para acá Te compromete De encontrar la joyita Que está medio en bruto Y que acá se Nombres entonces A ver Yo tengo Acá que se van a préstamo O Yanedel Lobo Y Carreño Ya, Palestino Necesita dos volantes Ya Palestino A cambio de Carreño Y Y Lobo Te va a mandar A Matías Capor López Tendrían que estar Enfermo el Chape No sabemos Te van a devolver A Ribery Muñoz En la católica Tendrían que estar Enfermo el Capor López Terminó contrato Con Palestino ¿Cuál es la política Deportiva Ahí tiene un jugador Que te llega gratis Vende Palestino vende Palestino igual Tiene que jugar Copa Libertadores Palestino vende Manda préstamo Así ha sido el último Tiene Copa Libertadores Entran 15 Pero Salen 15 No importa el dinero Pregúntale Cómo le entró Más dinero a Palestino Pueden ser dos partidos La Libertadores Le entró más dinero Vendiendo a A Leo Valencia Vendiendo a todos Sus jugadores Que jugaron Copa Libertadores Sí Pero si ahora Tenir la oportunidad De ni siquiera Jugar a Libertadores Y poder vender jugadores No lo así Es que no sé Qué tanto vendible Yo estoy poniendo El ejemplo de Palestino Sí Audax Te va a entregar A Sergi Santo A cambio estos dos Claro Con Palestino Podrían apuntar Al volante Con tensión Palestino tiene Dos A Faria Fernández Sí, Julián Fernández También O sea, tenía los dos ahí Tengo que cerrar Muchachos Tengo que cerrar Algo más que quiera Plantear aquí la mesa Nada Marco Lo último O estamos Estamos Cualquier cosa Le aviso de aquí A las tres muchachos Porque acá Mucha lluvia Pero vamos a quedarnos Acá esperando Qué pasa Con quién más Se mueve acá Bueno Son las 13 con 26 A la vuelta del corte Voy a volver con La Universidad de Chile Que también está Buscando alternativas Y variantes Para armarse De cara Al 2019 Tengo el libro Relatos Populares 13 En el hashtag Del día de hoy Con clave mejorar Tienes que decirme A cuántos jugadores De Colo Colo Llamó en la última convocatoria Don Reinaldo Rueda El que me aporte más datos Va a entrar en la tómbola De Don Paulo Estimados amigos Les cuento que El miércoles Se juega la final IA de la Copa Sudamericana Así es Mi querida Magdalena Porque el cuadro colombiano De Junior Va a ser visitado Por el Atlético Paranense En un partido Que nos imaginamos Va a ser Extraordinario Juegan en el Metropolitano De Barranquilla Y ambos van por la gloria Junior Versus Atlético Para Enensi Es un partito Que Polla Experto Lo trae como único La jugaba por un empate Chico Ya pues Magdalena Le jugamos 10 lucas Al empate Con lo cual Nos ganamos 25 mil pesos Y recuerda Que el factor de pago Es el que está vigente Al momento que hagas tu apuesta Recuerda también Abrir tu mente A otros deportes Porque con Experto Pues que Hancock Neumáticos Se une al Real Madrid Para traerte tecnología Y agarres Todo en un solo neumático Hancock Neumáticos Auspiciador global Del Real Madrid Las opiniones clave Están aquí Quédate Y no te pierdas Del análisis técnico De los que más saben De fútbol Es con Clave Deportivo A las 8 de la noche De lunes a viernes En Clave Deportiva Nos tomamos con humor La actualidad del deporte Hoy día presentamos Un nuevo espectáculo Que se suma Al show del circo Del fútbol chileno Una guerra Parece que Don Reynato Viene con prácticas Tipo Pablo Escobar De Colombia Mijo, mijo La tarjetica Muéstrame su preguntica Mijo, mijo Muéstrame su preguntica Si me pregunta algo usted Lo voy a anotar aquí Lo desaparezco a usted A su señora A sus hijos A su abuela Chico Peñerillo Pancho y Luz Y Mane Grant No dejan títere con cabeza Si te conozco Es que te vi que venías Del sector del camarín de Colo-Colo Caminando Hacia el otro lado Hacia el sector ¿Tú hablaste con Abufara, Colo-Colo, Mane? No, no hablé con ninguno Pero estuviste cerca de ellos Estuve cerca Ahí se explica Mago Caca Lucra Farrio Del Berlino Paso Ah, pero no está la culpa A mí ahora Aquí tú sabes No sabes cómo para los jugadores Que los jugadores tengan menos sangre Aquí, enfrente de nuestro Está la respuesta Al gran problema Colo-Colo En Clave Deportiva De lunes a viernes A las 8 de la noche 92.9 Somos en relación Somos la clave No te resistas Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Más información en www.autoplanet.cl En el corazón de Providencia Y a pasos del metro Hotel Nogales & Convention Center Un servicio de primer nivel Con estacionamiento Wi-Fi Y desayuno incluido En Hotel Nogales Ponemos a su disposición Nuestro centro de eventos Con salones con capacidad Hasta 400 personas Reserva su estadía En hotelnogales.cl O a nuestro teléfono 223-3569-58 Hotel Nogales.cl Lo hacemos simple Para usted Menos mal que los micrófonos Estaban cerrados Ahora Las claves futbolísticas Que todos quieren escuchar Estás en contra Veretitivo Autoplanet Autoplanet Es la tienda de repuestos Más grande del país Donde encuentras Todo lo que necesitas Productos de limpieza Frenos, amortiguadores Embriague Todo, todo lo que necesitas Recuerda Cuando pienso en repuestos Piensa en Autoplanet Y en cancha.cl En cancha.cl Infórmate al minuto De todo el acontecer Deportivo nacional E internacional Entra en cancha.cl Tu web del deporte Gracias a los amigos Que nos hacen tendencia A esta hora Desde muy temprano Con el hashtag Conclave a mejorar Y que participan Por el libro de Colo Colo Una cantidad impresionante La que están ya En las distintas plataformas En Youtube Facebook Live En Radio La Clave En la 92.9 Lluviosa tarde Ya en la capital De la república Manejen con precaución Usted que va escuchando El Conclave Que prefiere el número uno A esta hora Ya lo saben Llueve en la capital De la república Así es que Mucha precaución A la gente A los peatones Y también a los conductores De sus vehículos Flaco Fernández Se mueve El panorama En la Universidad de Chile El mercado de desvichajes Comienza a hacerse efectivo Y ya Los nombres que Cudel Capide Llegan a la U ¿Qué tal chicos? Si se mueve Se empieza a mover Un poquito el mercado Hay nombres que él pidió Otros que son ofrecidos También por representantes Que gustan a la directiva Otros que Los asesores deportivos Y el gerente técnico También proponen Frank Darío Cudelca Piensa Primero que resolver Algunas situaciones Con jugadores Que terminan contratos Como comentábamos ayer Ya se iniciaron Los diálogos Con el representante Rafael Caroca Para que continúe Los últimos La última parte De la segunda rueda Dejó muy conforme Al técnico argentino Y quiere que el número 17 De la U Continúe en el equipo Lo mismo Acerca de Jefferson Soteldo Que ayer tuvo palabras En la gala Del fútbol chileno Que ya estaremos Escuchando De momento Rafa Vaz Espera propuesta Esta semana Al menos eso fue lo que Dijo su representante Que habló Con Globo Esporte Dijo que Desde Azul Azul Se comprometieron A enviar Algo formal Durante Esta semana Antes del día Domingo Debería ya manejarlo En Brasil El representante Del jugador Para ver Que sucede Con ese tema De momento Comentábamos ayer De que Sergio Vítor Es uno de los jugadores Que gusta A Frank Darío Kudelka Que termina su préstamo Con Ludo de Conce Pero que sigue Perteneciendo A Racing Club De Argentina Y dicen que El Sergio Kudelka No lo tiene considerado Así que podría Evaluar su nuevo préstamo O incluso vender Al jugador Tal como Como comentaron En el bloque anterior De Ludo de Conce También pretenden Seguir contando Con un jugador Que fue puntal De la campaña Que terminó Con el equipo De Concepción En la segunda posición Y clasificando A Copa Libertadores Otro de los nombres Que gusta mucho A Kudelka Es Augusto Barrios No le desagrada El nombre De José Bizama Y los representantes De Bizama De Uno Sport También han tenido Conversaciones Con la dirigencia De Azul Azul Recordemos que son Los mismos que Representan a Patricio Rubio Y que han tenido Conversaciones Aún no formales Con la regencia De Azul Azul Otro de los nombres Que quiere Kudelka Es Bebelo Reynoso El jugador Que le costó 6 millones de dólares A Boca Juniors Y que no lo van a vender Por menos Pero intenta buscar Alguna fórmula Algún préstamo Para contar con El jugador Argentino El cupo de extranjero Es lo que complica A Kudelka Porque piensen Que tiene a Jefferson Soteldo Que tiene que ver Su renovación Tiene a Jonathan Zacarías Que lo va a evaluar En la pretemporada Aún no es seguro Que continúe en el primer equipo Pero tiene contrato Así que lo va a ver A ver Como realmente Evolucionó luego De su segunda operación De gravedad Tiene a Matías Rodríguez Tiene a Rafael Vaz Que no se sabe Si lo va a renovar o no En ese caso Igualmente Ingresaría Un central extranjero Que como nombramos Fue Sergio Vitor Y además Leandro Venegas Que no se ha concretado Una nacionalización Que tanto él Como sus representantes Pretendían que estuviera lista Antes de diciembre Para ver Que sucede Con el jugador De cara al 2019 Así que Un poquito complicado Con ese tema De De los cupos de extranjeros Y por tanto Se acerca Bastante el nombre De César Valenzuela De muy buena relación Con Con Sabina Watt Y también Que fue pretendido En otros mercados De pases Por la Universidad de Chile Así que Ya hubo conversaciones En algún momento También Rondó Sobre todo Durante la semana pasada Por un llamado El tema de Luis Antonio Jiménez El jugador de Palestino Que ayer fue premiado En la gala Del fútbol chileno Y que también Vamos a estar Vamos a estar Tocando ese tema Más nombres Que suenan Conversaciones muy avanzadas Con Diego Carrasco De Coquimbe Cerrado Tres años Y con Pablo Parra De Cobreloa Desde el directorio También Se nombraron Dos jugadores Con paso Por la Universidad De Chile Que Podrían volver Se evalúa Se evalúa Aún no hay Conversaciones con ellos Y son Edson Puch Y Leolardo Valencia Mira Buenos nombres Para la copa Ojo con Carrasco Está cerrado Está cerrado Por tres años Me llega la información Desde adentro De la directiva De la Universidad De Chile Aún no hay firma Pero muy Prácticamente listo Lo mismo con Pablo Parra Pasemos a escuchar Porque ayer Hablábamos De la gala Del fútbol chileno Estuvieron Jugadores De la Universidad De Chile También uno Que nombrábamos Recientemente El primero A hablar Fue Rafael Paz Dos Santos Que ya lo hemos Escuchado bastante La última semana Escuchamos una Del brasilero Porque le preguntan Si se va o se queda Yo no sé Ainda Todavía No sé Amigo De verdad Estoy en las embarcaciones Yo sé Que hay muchas cosas Para resolver Tengo muchas cosas Para charlar Y yo espero Que entremos En un acuerdo Que fique bueno Para ambas las partes Que pueda permanecer Acá En el año de 2019 Que para mí Sería muy importante Porque Estoy muy contento Acá en la U Central brasilero Que fue premiado Como el mejor Central izquierdo Que tal como Nos ha dicho En varias oportunidades Aún no Se sientan a conversar Durante esta semana Debería llegar A Brasil La propuesta Por el jugador Que no tiene Otras ofertas Desde el fútbol Brasileiro Otro que habló Fue Jefferson Soteldo Premiado como El mejor puntero Izquierdo Le preguntan Por su futuro Y si se ve jugando Copa Libertadores En la Universidad de Chile Mi futuro sí Lo veo Pero no sé El futuro que quiera El club El representante Hay que ver Ahora muy tranquilo A mi país De vacaciones A disfrutar De mi familia Y nada Eso lo dejo en mano De ella Siguió hablando Jefferson Soteldo Quizás también En la actualidad Sur Y le preguntaron Por David Pizarro Que se retiró Del fútbol Y que fue compañero De él Durante el último año Un jugador Que tuvo una Una carrera extraordinaria Que se vaya Es difícil Es difícil Para cualquier jugador Y bueno De verdad Todos le despedimos Como debería ser Y qué más decirle Que ojalá Pueda pasar Toda la mitad De vida Que le queda Por elante Ahora No siendo un futbolista Ojalá le vaya muy bien Y hacerle toda la suerte Comentábamos ayer Que Gonzalo Jara Se despidió De mucha gente En el centro Deportivo Azul Le preguntaron Por este mismo tema Al jugador Venezolano Si Por ahí Nos despedimos Igual A él Dice que no le gusta La despedida Pero Estamos muy tranquilos Porque Gonzalo También Es un buen compañero Y La verdad Estamos más agradecidos Con él Por todas las cosas Que Nosotros más afectados Los jóvenes Todos los que nos enseñó Escuchemos la última De Soteldo Porque le consultan Acerca del panorama azul Si es que quedaron Confortes Con la campaña De este 2018 Confortes no Nosotros queríamos La copa Estimamente No se dio Sabíamos que no Dependíamos nosotros Pero bueno Logramos Que queríamos Clasificar La copa Libertadores También queríamos Clasificar directo Pero tampoco se pudo Y bueno Ahora Prepararse Primero las vacaciones Y después Prepararse Para lo que viene Hablábamos De Luis Jiménez Como un posible Refuerzo Del cuadro azul Recordemos Que llegó Este semestre A Palestino Con un técnico Que no ocupaba 10 Tal como Frank Darío Cuelca Que no está Ocupando No va a ocupar Un 10 clásico En su formación Le preguntamos En un eventual Fichaje A la U O a cualquier otro equipo Si es que Él considera El tema Del esquema Que ocupa El técnico Como un tema Importante Para firmar Para otro equipo Mira Yo tuve una conversación Con él Obviamente Me conocía Sabía En qué Posición Rendía más Pero él Usaba ese esquema Y en realidad Me daba la libertad De jugar libre Pero Por la banda Yo creo que Si hay que analizarlo O sea Yo siempre Lo pensé Detrás del Delantero O de los delanteros Creo que le podría Entregar mucho más Al equipo Y creo que En la cancha Se mostró Ahí está la palabra De un Luis Jiménez Que habla obviamente Que es importante Considerar el esquema Del técnico Pero que Los intentos O la propuesta De Azul Azul Solamente fueron Un par de llamados Que no fue nada concreto Y lo cierto es que Se abre el mercado Ahora en Medio Oriente Donde siempre va a tener ofertas Y también de un proyecto En Europa Que podría seducirlo De momento Tiene contrato vigente Con Palestino Con la posibilidad De salir Insistimos En la Universidad de Chile No hay una propuesta formal Por Luis Jiménez Así también consignar Que tanto Carrasco Como Parra Que están prácticamente Cerrados Aún no hay firma Y esto lo digo Y hay que ser bien claro Porque hubo jugadores Que también estuvieron Así de cerrados Como el caso De Esteban Carnajal El año pasado Que estaban prácticamente Cerrados Y no hubo firma Finalmente no llegó No son jugadores Ni Carrasco Ni Parra Que pida expresamente El técnico Frank Darío Cudelca Son en parte Un proyecto Entonces A largo plazo Me imagino Que viene recomendado De la gerencia deportiva Cabro joven Usted lo ha visto jugar Más que quizás Nosotros Sí A Carrasco ¿Cuáles son sus características? A ver Carrasco viene de ser Campeón con Coquimbo Unido Él fue Durante todas las series menores Y los últimos años En Coquimbo Era lateral izquierdo Llegó el patografe El actual técnico de Coquimbo Y lo improvisó de central ¿Por qué? Porque era un equipo Que jugaba de mitad de cancha Hacia arriba Muy compacto Y que siempre estaba A 50 metros de su arco Es muy rápido Juega muy bien Con los pies No es muy alto No tiene envergadura física Ahí es donde me dejan Las dudas Si es que él llega a la U Para ser un lateral izquierdo O para ser un central Pero corre rápido O sea Uno podría inferir Que tiene proyección Como lateral o no Me dicen Me contestan Que esa polifuncionalidad Le va a permitir Ser un eventual reemplazo De Jan Bossiur Porque recordemos Que a mitad de año Se fue a Monzón Y va a partir Felipe Saavedra El punto es que Lo mejor de Carrasco Fue como central Y no el lateral Ya Entonces ahí está ¿Tú habláis de Saavedra Flaco? ¿No sigue? ¿Se va? ¿Cómo fue? Es que también está ese tema En la Universidad de Chile Porque hemos hablado De Gonzalo Jara Que termina contrato De los que podrían renovar Como Vaz Como Caroca Como Viltas Como Soteldo También Rosas Que termina contrato Y deja de ser sub-20 Y no se han acercado a él Para renovar Pero están los jugadores Que tienen contrato Como el caso de Isaac Rías Leandro Venegas Frank Schultz El mismo Felipe Saavedra Que no van a ser Seguramente no van a ser Considerados Por Frank Darío Pudelka Y en el caso De los delanteros Sobre todo Si es que llega Un 9 Se ha especulado Que Patricio Rubio Está cerca El otro día Estuvo en el Centro Deportivo Sur Junto a sus representantes También hubo un acercamiento Con Matías Campos López Por un tema económico No se siguió hablando con él Pero son jugadores Que no dejan conforme Al técnico Menos si es que tienen La posibilidad De elegir Y su futuro No está tan claro Si es que va a ser En el Centro Deportivo Sur El gusto De ciertos clubes Por jugadores Que ya fueron Que pasaron Que tuvieron Un muy buen presente En su momento No terminan yéndose bien Y ahora No sé Por una buena campaña Quieren traer de vuelta A Rubio Yo creo que En algún minuto Las instituciones Se tienen que poner seria Y revisar su historia Revisar Incluso revisar la prensa Patricio Rubio Se fue de la Universidad de Chile Después de Una temporada Nefasta Donde pasó Metido en asados Con Gonzalo Jara Con Gonzalo Espinosa A todo eso Lo trajeron de vuelta Pónganse serio Juegan Copa Alerta Patricio Rubio Si jugó bien en Everton Hizo 12 goles En el torneo chileno El torneo chileno Es de segunda Hacer 12 goles Acá en Chile Hoy día Da lo mismo Hace cuantas semanas El Vitamina Sánchez Disculpa Disculpa Que te interrumpa Pero Cudelca de momento No pide un centro delantero Han ofrecido estos jugadores O los llamados Han sido por parte De dirigentes Aclarar eso Por eso te digo A la dirigencia Yo sé que Con Patricio Rubio Lo tienen prácticamente cerrado Eso lo comentó El mismo jugador A su entorno Hace dos semanas O sea Rubio Nico Guerra Isaac Díaz Ángelo Enrique Pero Nicolás Guerra Es diez veces más Para la U Que Isaac Díaz No, no, no Y da lo mismo Si es que es diez veces más O no Tiene cinco centros delanteros Cinco Es que dentro de mi petición Te pongas en serio Eliminen A Venega Eliminen Isaac Díaz No traigan al Pato Rubio Uvi Te puede servir Te puede jugar Por dentro y por fuera Ya, déjalo Ya Tuviste el capricho De bajarlo el cabello Ya, déjalo Pero pónganse serio Una vez Es que tiene que hacer El Pato Rubio En la U de nuevo Juegan Copa Es Copa Libertadores Compadre Y te debe salir Mucho más barato Porque el flaco dice Hay un tema económico Que no soy yo Yo creo que debe ser Mucho más barato Matías Campos No lo sé Porque si terminó Con trato No No, pero puede estar Tazado mucho más El pase El pase Yo creo que eso Puede ser complicado Lo del Pato Rubio Que yo iba a aportar Que hace dos semanas Tres semanas El Vitamina Sánchez Declaró Que fue un problema Para el camarín El antecedente Que da Pancho Tiene que ver Con temas externos Al fútbol Más allá de lo Más allá de lo Futbolístico Entonces ahí hay Una complejidad Y recién hablábamos De este chico Carrasco Que Marcelo Escribía como central Y lateral Que el flaco Apunta que podrían Utilizarlo como lateral Que es donde se formó Y donde jugó Mucho tiempo Ayer ustedes hablaban De los jugadores Que están llegando A la Universidad de Chile Y que terminan siendo Los grandes jugadores Del campeonato nacional En el club Que venían Y cuando llegan a la U No dan resultados Felipe Saavedra Lateral izquierdo Que partiría probablemente Fue el gran proyecto De San Luis En algún momento Y ese flaquito Que tuvo Un muy buen primer semestre Y el segundo semestre No jugó No jugó El segundo semestre Prácticamente en San Luis Y cuando llega a la U Llega con muy poca continuidad Nuevamente va a hacer Una apuesta Casi en la misma posición Con el chico Carrasco Que es su mejor campaña Por lo que nos dice Marcelo Aquí estoy hablando Habiendo visto dos partidos De Coquimbo Yo durante Durante el año Por lo difícil Que es ver a los equipos De la B Cuando estamos trabajando Pero nuevamente Estás haciendo una apuesta Ahí en la posición Que puede ser riesgosa Para la U Si puede ser riesgosa Es verdad Puede ser riesgosa Pero finalmente Un muchacho que si Viene de rendir Yo entiendo Que nos lo traen Con pretensiones De pelear titularidad Si quiera Me da esa sensación Van a ver Si es que el cabre Lo funciona o no funciona Yo me imagino Que la prioridad Será Traer un saquero central Fiero tipo Víctor No era Víctor Eso es lo que están diciendo Tienen al mejor central La U Tiene que traer Jugadores Que vengan Con la opción Y con las características Para ser titulares Tiene que venir Con la camiseta Lista Se la pone No viene funcionando Pasó con el chico De San Luis No pero Igual era una apuesta Y lo que hizo la U El año pasado Por eso te digo Pero lo trajeron Como una apuesta Lo mismo que Ángelo Araos Y un poco menos Con Soteldo De Paul lo mismo De Paul lo mismo ¿Cuánto ya lleva De Paul? A largo plazo Llegó el 2016 Demasiado largo plazo Demasiado largo plazo Y no ha jugado nada ¿Cuánto lleva? Oye ahora fuiste campeón Y tapaste Y tapaste A todos tus jugadores para abajo A todos tus arqueros Pero no digamos Que tenían el nivel Para desplazar O para competir No sabemos Pero tapaste Igual No le diste la opción A uno joven No Vimos a Collao Collao no se la pudo Cubre Pero da lo mismo Pero se tuvo que ir A préstamo Me refiero yo al fondo No después te puedes rendir Como no Yo me refiero al fondo A lo que buscáis Como política también Es que cuando tenís Divisiones inferiores Que son nefastas Como en la U No te queda otra Que comprar Si ese es el problema Pero sigue comprando Sigue apostando 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 Y apostando A traer de vuelta a uno Que ya Y claro Y sus calados Son quienes ya vistieron La camiseta en la U Como ahora es el Pato Rubio Como fue el Cebo Villa Como fue Gonzalo Espinosa Y siguen Van a traer al Palote Olivera No sé A quién quieren A ver Lo que yo entiendo Es que se le va a hacer El gusto al técnico En traer jugadores Que él pide Y que se darán el gustito Que a mí Me parece muy mal De tener dos o tres apuestas Para futuro Para cuando no esté el técnico Es así Es así Ojalá Porque tiene que venir Un central De calidad De peso Que se ponga la camiseta Al tiro de la U Y sepa Que está en un club grande Y chao Titular desde el día uno Hablando de centrales Tampoco continuaría Dentro de los casos Que dábamos De los que tenían Contrato Alejandro Contreras Su contrato Vence a mitad de año Pero Pero lo ha pedido Bozán Desde el V Conce Varias veces Seguramente Se le va a facilitar La salida En el mismo caso Pasaría con Gustavo Lorenzetti Los dos prácticamente No han sido considerados Lorenzetti al menos En la última parte Contreras No ha sido considerado Nunca Tiene creo dos citaciones Sí Y dos jugadores Que dejan También el club Bueno lo decíamos la semana Martíaz Pinto Jugador que estuvo a préstamo En Melitilla Y que estaba haciendo Su recuperación Pero que finalmente No se le va a renovar El vínculo Y Brian Taiba Que tampoco tuvo Mucha Y Echeverría No es que Echeverría Tiene contrato Tiene contrato Y no Ya lo dijimos No va a ser considerado Echeverría tiene contrato Y se espera Una nueva oferta Desde México ¿Ya? Pero en base a El jugador No es titular ¿Y si no ha jugado Nada en la U? ¿Cómo esperan oferta De México De alguien que estaba Sentado en la banca O ha jugado En la carrera Ya llegó a mitad de año Ya llegó a mitad de año Ya llegó a mitad de año Y recordemos que Echeverría El de Caxa Bueno No sé Yo con lo que escucho Del flaco Veo una U Jugando playoff Y rajuñando Puede pasar Si es que Ese playoff De Copa Libertadores Pero es una buena poda Una buena poda Yo digo Los extranjeros de la U Copa Libertadores Matías Rodríguez Andan buscando un lateral derecho Porque Matías Rodríguez No rinde Fue Rafael Vaz No sé De dónde vino Que era el mejor central Izquierdo del fútbol chileno Pero ya No pero No 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 Pero seamos serio Mejor campaña Que Mencia No no Vaz O que el mismo Ampuero Ninguna posibilidad El mismo Ampuero Jugó tres partidos ¿Cuántos jugó Vaz Aquí uno Seis Siete partidos Siete partidos buenos Que con garra Con corazón Claro Todas esas cuestiones las tiene Y creo que dio vuelta En gran medida La crítica por eso Pero de ahí a suponer Que él va a ser el central De la U En la Copa Libertadores Lo pasó mal En los partidos internacionales Muy mal Es que de verdad Pancho Yo no sé si es parámetro Yo no sé si es parámetro Los que eligieron ayer Como los mejores jugadores Del campeonato Exacto Claro De verdad en serio El otro Por el ejemplo que lo diste Como ejemplo Sigamos avanzando en la cancha Venegas ¿Está para ser Extranjero Un Copa Libertadores Por la U No Alternativa Si es que Soteldo Seguirá a México Que se vaya No es tan claro No es tan claro No es tan claro El jugador No le gustaba mucho México como destino Tampoco la Mucho menos la MLS Y su intención A mí me sorprendió Me cuentan No por parte de él ¿Qué quiere irse a la Premier League? Que era permanecer acá Obvio De hecho en un momento Le consultan No los periodistas Por parte de su representante Y le seduce mucho más Jugar en Brasil Que en México Pero obvio Si lógico Oye Flaco Perdón Edson Ahí tení Un extranjero Que tú decís Ya Este podría Andrán Copa Libertadores Soteldo ¿no? Después tenía Zacarías Que cuando jugó por la U Demostró que se la puede Si No es Hay que ver Cómo vuelve la lesión Que Zacarías Vamos a encontrar Exactamente Claro Pero tenís tres extranjeros Que no están Para Copa Libertadores No Matías Rodríguez Rafael Vaz Y Bené O sea Si querís pelear en la Copa Libertadores Oye Capaz que están Para pasar la primera ronda Para mí Augusto Barrio Es mucho más lateral derecho Que Matías Rodríguez hoy Sí Para mí Mencia Y El otro central Víctor Son más centrales Que Rafael Vaz Es que En la dirigencia De Sula Azula Hay un Entre comillas Miedo Por ejemplo Trajeron al mejor Lateral izquierdo Como Saavedra Y en la 1 Se la pudo Y Arancibia No, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Pero van a tener miedo No, no, no Es que si van a decir Que trajeron al mejor Lateral izquierdo Felipe Saavedra Perdónenme Pero Vosayur era mucho más Siempre No, claro Tenés que tener el audio De Fernando Paulsen Mandando a todas las Es que no pueden decir Que Felipe Saavedra Era el mejor Lateral izquierdo Llevaba un año Jugando lateral izquierdo Si él es puntero izquierdo Entonces dice Que trajeron al mejor Lateral izquierdo Un cabrón de 20 años De San Luis Perdónenme Pero déjense Joder Que tienen miedo No nos pongamos A contraer Si no nosotros mismos Recién yo di el ejemplo De Saavedra Diciendo que Supuestamente No, que los dirigentes Dicen eso No puede traer jugadores Para apostar Los dirigentes Piensan que era el mejor A eso voy Y ahora tienen miedo Igual que Saavedra Por su minuto Pero como Como vas a tener miedo Por lo menos Saavedra Se hablaba Vendía De Saavedra Nadie lo conocía Marcelo Pero que falta de convicción Esto decir Tenemos miedo Pero a Saavedra Lo trajeron Porque ya eran a Saavedra A la U Porque era de proyección Porque pensaban Que era en largo plazo Está la U para eso Ya eran sí Pero lo trajiste Para qué Y a Carroco Para qué lo trajiste A eso Seis meses antes Si, si me acuerdo Seis meses antes No, hay momentos Que tú puedas apostar Perdón a jugadores De proyección Pero hoy El escenario es distinto Porque juegas Copa Libertadores Juegas Copa Libertadores Y tal vez Y el escenario es distinto Porque no te ha resultado Ninguno que has traído así No, y el punto es que Está bien apuestas Y yo comparto que apuestas Para mí Felipe Saavedra Era un hombre interesante Pero no me vengas Con la mentira De que no compramos El mejor lateral izquierdo Nada No trají No era un calado Felipe Saavedra Me gustaría verlo más en la U Pero lamentablemente No le han dado la oportunidad Y no era el mejor lateral izquierdo Andaba bien Andaba bien Flaco los plazos Porque Estaba viendo Revisando El calendario de Copa Libertadores Y el primer partido Sería el 5 de febrero Para la fase 2 Que es donde ingresa Universidad de Chile Y el 19 de diciembre El sorteo Los plazos para tener Conformado en este Este plantel Ya están Frank Darío Cudelca Pidió que por favor Tuviera todo su plantel A disposición El 3 de enero No le gusta O sea No le gustaría Empezar la pretemporada Sin jugadores O que lleguen tarde Yo creo que Esto es una impresión personal Creo que solamente haría Ese esfuerzo Por beber los reinos Hagamos una cosa Flaco Tengo que hacer el corte Pero me gustaría Continuar El debate De lo que pasa Con la Universidad de Chile Y después meternos ya En lo que fue La jornada del día de ayer Vivida en Espacio Riesco Esta gala del fútbol Donde tú estuviste presente Hay voces Que Hablaron El día de ayer Incluso una Una que Que se va Que es la de Arturo Salah Como tú quieras Cristian John Bueno flaquito Tírame cortina Lipio Por favor Oye El miércoles Se juega la finalidad De la Copa Sudamericana Es verdad Magdalena Susana Porque El junior De Barranquilla Quiere hacer historia Partiendo en su casa Como local Recibiendo atlético Para enense O otro Duro hueso de roer Un equipo brasilero Que también plantea Muy buen fútbol Tenemos perfume Y alarma de buen fútbol Porque junior Y atlético Para enense Es un partido Que polla experto Lo trae como Only one Ay only one Around the world Me voy por un empate Chico Ya man Le jugamos 10 lucas Al empate Y nos ganamos 25 mil pesos Pero recuerda Que el factor de pago Es el que está vigente Al momento que hagas Tu apuesta Recuerda también Abrir tu mente A otros deportes Porque con experto Juegue Hankook Neumaticos Se une al Real Madrid Para traerte tecnología Y agarre Todo en un solo neumático Hankook Neumaticos Auspiciador global Del Real Madrid Contrata Fox Sport Premium Directo también Desde la app Marce Dile chao A las páginas piratas Y hola Al mejor deporte En vivo del mundo Donde quieras Y cuando quieras Descárgala ahora Porque con Fox Sport App Disfruta el deporte Cuando se te ocurra No hablamos por hablar Hablamos de lo que sabemos Somos el conclave deportivo De la 92.9 Quédate con nosotros Oye ¿Supiste la última El jefe? No ¿Qué pasó? Dicen que anda en la ola De la natación No ¿En serio? ¿En serio? Traje baño pitillo Lentecito Borrito ¿Uy tan bueno que era para la pelota? Así parten Primero la natación Después la Fórmula 1 El Humble Abre tu mente a otros deportes Apuesta en Experto Ahora con nuevas jugadas para ganar Juega en Agencias Polla Smart TV Samsung En la aplicación Experto Y Experto.cl Experto Juegue Comienza el partido La toma Ramos Entra por la izquierda Se la pasa Marcelo Uy pero que frenada A los Hancock Uy la toca para Modric Que espectacular rendimiento Que seguridad al manejar el juego Se la pasa Bale Solito Bale Y gol Gol De Hancock Neumáticos Juega la segura con Hancock Neumáticos de alto rendimiento Y marca de origen coreano Encuentra nuestros puntos de venta En Hancock.cl Y síguenos en nuestras redes sociales Hancock Auspiciador global del Real Madrid Cuando pienso en repuestos Cuando pienso en repuestos Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Oh Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Oh Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Cuando pienso en repuestos No te resistas Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Más información en www.autoplanet.cl Esta es la playa Si la app de Foxport Y esta es la playa Con la app de Foxport Ahora puedes vivir el deporte Cuando se te ocurra Descarga nuestra app Y contrata Fox Sports Premium A un toque Y si lo haces ahora Tienes tres días de acceso gratis Fox Sports App El deporte es tuyo En el corazón de Providencia Y a pasos del metro Hotel Nogales And Convention Center Un servicio de primer nivel Con estacionamiento Wi-Fi Y desayuno incluido En Hotel Nogales Ponemos a su disposición Nuestro centro de eventos Con salones con capacidad Hasta 400 personas Reserva su estadía En hotelnogales.cl O a nuestro teléfono 223-3569-58 Hotel Nogales.cl Lo hacemos simple Para usted Familia Niños Vengan Tomemos una foto De todos juntos Más juntos por favor Que no caben en la foto No te preocupes Yo la saco con mi Samsung Galaxy A9 ¿Galaxy A9? Es el primer teléfono Con cámara cuádruple Tiene un lente ultra gran angular Para que nadie quede fuera de la foto ¿Ves? Ahora sí Salieron todos Presentamos el nuevo Samsung Galaxy A9 Cuatro veces más entretención Con el primer teléfono Con cámara cuádruple Samsung Galaxy A9 Encuéntralo En tiendas Samsung En la 92.9 Lo tenemos todo para ganar Tenemos tu opinión Escríbenos en Arroba Radio La Clave Y sé parte de los comentarios Con Clave Deportivo En cancha.cl Infórmate al minuto De todo el acontecer Deportivo Nacional E internacional Entra en cancha.cl Tu web del deporte Y a esta hora Imagínate un pan tostado Y crocante Una cremosa palta Has recién molida Un tomate bien rojo Y maduro Y lo más importante Una carne mechada Blanda, jugosa Y sabrosa En el resultado La Mechada Nacional Sandwich caseros de calidad Al mejor precio Somos chilenos Somos La Mechada Nacional Visítanos en www.lamechadanacional.cl Y tengo el nombre De el ganador De este libro Relatos Populares 3 Con el prólogo Del gran Esteban Paredes Algo bueno Una lectura positiva Para un momento Tan complicado Y delicado Como el de Colo Colo La respuesta Que tenías que mandarnos A nuestras redes sociales Con el hashtag Con Clave Mejorar Era ¿Cuántos jugadores De Colo Colo? Llamó en la última convocatoria Reinaldo Rueda Y el ganador Es Gabo Flowers F Arroba Tatín Flores Dice Colo Colo Aportó con 4 jugadores Cortés que jugó Un partido Y no recibió goles Paredes que estuvo En los dos encuentros Y en tal vez Su última nómina Opaso que apareció En ambos encuentros Pero no fue titular Y Pinares Que ese sí que Ni lo vimos Ah no Se estuvo algunos minutitos Ante Honduras Así es que Querido ¿Estuvo ante Honduras? No, no jugó ¿Quién? Pinares Eh Eh Creo que Entró al final Entró al final Ya Pero si no te cobraron un penal En ese partido Es como que no jugaste Si no te regalaron un penal Es como que no jugaste Ah Valica ya Ya Gabo Flowers F Es el ganador La producción De Radio La Clave Te va a dar las coordenadas Y las indicaciones Que tienes que Eh Comunicarte con ellos Vía DM Vuelvo con La U Vuelvo con el tema del flaco Es que a mi me han llegado Algunas informaciones Que me gustaría Eh Que José Tomás Confirmar o desmentir Me dicen que ¿Quién es el representante De Matías Campos? No lo sé A ver Flaco Palestino Me dijeron que se contactaron Con él personalmente No por representante Ya Me dicen que Y de Estados Unidos Llamó Un agente Que No es un agente Una persona que hace Conexiones para llevar Fútbol Es verdad que he pedido Un sueldo similar Al que ganaba Gustavo Canales La U Es que el que ganaba Gustavo Canales Considerando premios Y todo Era Si pero Yo hablo de sueldo De sueldo Sin premio Si Puede ser Un poquito menor Ya Y le llega a la cintura Gustavo Canales Matías Campos No Hasta el momento Hasta el momento Con Campos Chao con Campos Céntrense Vos cabros Y quien lo haya pedido Pero es que Céntrense Pues no podís pedir Más de 30 millones de pesos Para jugar a un equipo De Chile Lo encuentro raro Porque Es un cabro Súper humilde Súper piolita Pasado por todos Los equipos chicos De la B Pero habrá sido Él el que le dijo Habrá sido De Palestina Porque en Palestina También hay Cada negociante Tiene 17 años Si pero Como dice el Pancho Quien le habrá dicho Alguien le dijo No En la U Pega el palo En Palestina Hay un jugador Que le tienen un contrato Y el pobre cabro Cobra la mitad Y ese señor Quería ser presidente Del fútbol chileno Por eso Claro El palestino por ejemplo Campos López Le llegaron una oferta A mitad de año De un fútbol árabe Con dos palos Y dijeron no Tiene contrato vigente Y no tenía O sea terminaba contrato O sea en vez de venderlo Y agarrar dos palitos Cuando te llegó la oferta Dijeron no Está Es nuestro Y quien representa Rubio Yoino Al pato Rubio Yoino quiere hacer Todo el negociado Con la U Todo el negociado Yoino es Hace rato Que se quiere meter Acuérdense que Yoino le sacó así Sin asco A Lorenzo Rey Paren de rodearse De chantas Y ya eran buenas Las relaciones con Yoino Después de lo De lo de Pinares Además ¿Cómo? Las relaciones con Yoino Después de lo de Pinares Recuerda que César Pinares Estuvo muy cerca De llegar a la U Terminó llegando a Colo Colo Ahí Sí de hecho Gracias a Ronald Fuentes Que se hace todo el trámite Para destrabar un poco La salida de De César Pinares Pero finalmente Se le explica A la gerencia deportiva De la U De que fue decisión Del jugador Y que Colo Colo Finalmente termina mostrando Mucho más interés Entonces paren de rodearse De chantas ¿Sabes por qué? Porque Yoino Que jugó en la U Que no tiene ningún Vínculo con la U No lo querrán ver Como símbolo Porque le hizo un gol A Colo Colo O le hizo un gol A la Católica Pero es que como se ven Todos símbolos adentro Pareciera que sí Bueno Ah no le abre las puertas Compares hasta De la pieza No se cortan relaciones Porque también tienen Jugadores en las inferiores Tienen códigos Jugadores en las inferiores Eso es Pero eso está penado Por la ley Prostitución Está penado por la ley Si ellos no pueden No pueden tener Vínculos laborales Ni monetarios Con niñitos Menores de edad viejo Son menores de edad Qué escándalo Entonces Bueno No sé La inspección del trabajo Alguien haga algo Para detener estos chantas Sergio Yohino Quiere meter A O sea Porque además Llega Yo les meto a Rubio Y les meto cinco más Claro No es uno Ah quería este Ya pero entonces Contrátame a Rubio Paren de tener relaciones Con Chanta Si este Chanta Les robó a Pinares Y les robó a Lorenzo Reyes Ese Yohino Es la U Puta Sean serios Por favor Yo no quiero Seguir hablando mal De la U Puta Te lo juro Es que resulta Escandaloso Porque al final Lo que debiese ser Normal Que yo representante Llego con un jugador Pero aquí no Como son vampiros Quieren meter uno Y meter cinco al tiro Y agarrar todos los cabros De la Tratemos de ser un poquito más humanos Bueno Humanicemos el fútbol De una vez Si la culpa es de Yohino No pues es culpa De los tarados Que han tomado Todas estas decisiones Y que hoy día Tienen sumidos a la U En esto Ahí voy Es lo mismo que pasa En Colo Colo Acá yo dije Ya este va a ser el año Que la U Va a dar un golpe a la mesa Va a cambiar un poco El modelo de negocio Que ha venido utilizando Que va a potenciarse Buscando buenos nombres A diferencia De lo que Lleguen los representantes Y al final Lo único que están haciendo Es traer jugadores Que en su tiempo Llegaron como buenos Y que tampoco Rindieron tanto en la U Yo insisto ¿Quién pensaba Que tenía que volver Sebastián Uvilla? Nadie Gonzalo Espinosa Gonzalo Espinosa Habían ciertos hinchas Que lo querían Pero no sé Si era el nombre calado Que necesitaba Frank Darío Le faltaba uno al medio Y ya estaba por cerrar El libro de pases Claro Por eso Sí pero igual No, no Si la de Gonzalo Espinosa Yo lo entiendo No podían buscar Un extranjero Porque mantuvieron Al crack Lorenzo Cooper ¿Cómo se llama el Fernando? Que le deja 85 millones A la U Por su estadía En el mundial De Rusia 85 millones de pesos En el fútbol No es nada 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 Es un sueldo y medio De un mega crack Son dos sueldos De Matías Campos Lopelau Exacto Entonces Paremos En serio Universidad de Chile Yo insisto Déjense de chatear Que tiene que traer Nombres calados Como en algún momento Trajeron a un victorino Y llega Se pone la camiseta Como cuando trajeron Al palote Olivera Llega y se pone la camiseta Leo Rodríguez Rogelio Delgado El bombero Ibañe No, no Pero es que ni siquiera Te vayas a ir tan atrás Llévalo los últimos años De azul a azul Y como es el fútbol chileno También Que no te permite Traerte No sé A Carlos Tevez No sé A Darío Benedetto Es difícil Pero por lo menos Potenciarse Y no solamente Vivir de vieja gloria Edson ¿Qué opinas tú? De que se repiten escenarios Que uno vio en años pasos Quiero evaluar al final A ver Me genera una preocupación Lo que Porque se abrió el mercado De fichajes Que terminó el campeonato Y ya empezamos a hablar De todo lo que va a pasar Se hablaba del tema De Matías Campos López Recién A mí me preocupa Y lo hemos conversado Más de alguna vez Cómo se infla El mercado futbolístico Termina llevando A crisis financiera Jugadores sobrevalorados Teniendo un montón De problemáticas Yo te la doy De que la primera negociación Siempre es pasada Siempre se pide Mucho más De lo que tú vas A terminar aceptando Como la del club Que negocia Es mucho menos De lo que te quiere pagar Se tiene que llegar A un término A un término medio El tema es que Los antecedentes Que nos están llegando hoy Es que pareciera Que en Universidad de Chile Las cosas no se van a hacer bien Me preocupan varios aspectos Yo preguntaba Las fechas de la Copa Libertadores Se necesitan hacer bien En todo el sentido De la palabra Que lleguen buenos jugadores Que lleguen en tiempo y forma En el momento adecuado Que estén en el momento De la pretemporada Y que en el momento Que llegue la participación El 5 de febrero En la Copa Libertadores de América Estén compartidos en el cuerpo Con amistosos Que no se caigan Los amistosos Que es algo que pasa Inclusive en el fútbol chileno hoy Y en condiciones de rendir Para que la U Pueda ir a competir Y no quedar eliminado Porque hablamos de que Hay ingresos por Copa Libertadores De que tienes que invertir Un poco más Pero Recordemos que hace unos años Colo Colo jugó Esta misma fase de Copa Libertadores Con Botafogo Y le duró dos partidos Se fue para la casa Y se acabó el año internacional Y remontate Al mismo escenario Que estamos hablando hoy día Que tienen que llegar los refuerzos Que antes de fin de año Que los jugadores lleguen con rodaje Que ha ocurrido Los últimos años Que pasó con Colo Colo No llegaron los refuerzos Cuando tenían que llegar Los amistosos Los jugaron con los que no estaban Entonces Es como propio de la administración De los clubes Así terminamos a fin de año Y como empezamos el año hablando No han llegado Que falta esto Que falta la firma Empieza la competencia Y todavía no los tenis Todavía no juegan La U Va a jugar la Libertadores Antes que el campeonato nacional Chepo Chepo No va a haber Ningún ritmo de competencia Por eso hablaba Lo mismo que le pasó A la U de Conce El año pasado Le puedo asegurar Que la gestión Como ha sido mala Va a seguir siendo mala No sé Va a seguir siendo mala Hay que esperar A cómo terminar esto Ojalá cambie la mano Pero lo que uno ve Tú estás trayendo un jugador Porque le hizo cuatro goles a Colo Colo ¿Hace cuánto? No, el Pato Rubio Ahora este campeonato No sé Pero le hizo cuatro goles a Colo Colo Al peor Colo Colo Del último año Da lo mismo Da lo mismo Tú no lo puedes traer Por hacerle cuatro goles a Colo Colo Ah, claro Jugó 29 partidos en el año 29 en el torneo nacional Más dos de Copa Chile Y dos en Copa Sudamericana No hizo goles en Sudamericana Ni en Copa Chile En cuatro partidos Jugó 29 en el torneo nacional Hizo 12 Cuatro lo hizo en un partido En el resto De los 28 Hizo ocho goles En mérito Para llegar a jugar Como libertad En la U No, y ahí Estamos hablando Lo decía el flaco Que no sería Solicitado por el técnico Que tendría que ver Más con un deseo De la dirigencia Y de la gerencia Resulta que la gerencia No está No está Si lo de Ronald Fuentes Terminó hace algunos días Sí Entonces ¿Cuál es esa gerencia? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo lo están pensando? Porque yo te la doy Si a veces existe el proyecto club Pero la U ¿Cómo va a estar el proyecto club? Si el proyecto que existía Acaba de terminar Ronald sigue ¿Va a seguir? No, por ahora O sea, de hecho Entiendo, Flaco Que la negociación Por Carrasco La encabeza a él, ¿no? Sí Me da la sensación De que sí Y lo mismo con Parra Que ya venía siendo conversado Hace tiempo Valoran en la Universidad de Chile Que hubo un acuerdo De palabra Hace un par de meses Que se terminaría Resperando Hay un dato más Que lo aporta acá Un amigo Julio Higuera Y que quiero consultártelo Flaco ¿No es Yoino Que también saca A Mora de la U? Sí Es el representante No es que lo saque Específicamente Porque tenía una cláusula De recesión Que el Cruz Azul Paga Se lo lleva el fútbol mexicano No, no, pero ahí tiene razón El Flaco Ahí no es culpa de Yolino Ahí es culpa de la U Si tú firmaste un mal contrato Que implicaba que a los seis meses Pueda salir ¿Cómo con Arau? Ahí ya no tiene nada que ver El representante Y con Lorenzo Reyes También pasó así O sea, el representante Presiona para que se haga Esa cláusula Pero es parte de la negociación Pues la negociación Es de dos partes Si tú firmaste No tenés nada que hacer Gil no más Alguna vez Alguna vez lo hablé Con Yolino Y me dijo que Fue opción de Reyes Partir a México Sigamos hablando De lo que decía En lo que presenté El Pancho Aquí en su libretica Los jugadores extranjeros Con los que cuentan Los que tiene Pensando en Copa Libertadores No te da No te da Para competir No te da Para ilusionarte Con los nombres Que el flaco está dando No te da Para decir Pucha Bien Si uno puede pensar En barrio En uno de los centrales De la Udeconce Pero si me habláis De los que están Más Pato Rubio Es verdad Que hay Avances por Sergi Santos Que digamos Está en el club Del mismo representante De Carrasco Si Ayer lo nombramos De hecho Sergi Santos De los jugadores Que le gusta bastante A Cudelca Pero se ha atrapado Con el tema Del cupo extranjero Porque Santos No se podría nacionalizar Hasta el próximo año Claro Pero es de los jugadores Que le gustan De acuerdo Ahí oye En el fondo Tú tienes a Venegas Mucho más Sergi Santos Tienes a Vaz Tienes a Soteldo Me parece que Sergi Santos Es más que Soteldo No a mí no idea Venegas es de Morales Inclusive caen en un mismo plantel Pero si tienes a Venegas Llévate a Sergi Santos Pero y Venegas No se nacionaliza Estoy viendo acá Hasta desde el 2012 En Chile No se podía nacionalizarse En junio de Del año pasado Me parece Ahí cumplió los 5 años 2013 2014 2015 Justamente Junio del año pasado Del 2017 Podía nacionalizarse Comenzaron tarde Los trámites Y yo lo hablé También con Sergio Morales Hace un par de meses Me dijo que a finales de noviembre Estaba todo listo ¿Con quién? Con Sergio Sí, con don Sergio Morales Le preguntamos hace dos semanas A Leandro Venegas En conferencia de prensa En qué estaba este tema Y dijo que ya se habían enviado Todos los papeles Pero que no sabían En qué estaba el trámite Así que eso es lo que complica Leandro Venegas De momento en la Universidad de Chile Porque tiene mucho jugador Con característica de delantero Por el centro Y le faltan punteros Donde le gusta Yo veo que la mayor complicación Aparte de la mala gestión Que hacen algunos clubes Es el vínculo que tienen Con representantes Que tienen 5 jugadores adentro Vienen desde el otro lado Te ofrecen uno El club tiene el amigo Que es de este otro lado Entonces al final No terminés privilegiando Lo deportivo La calidad Por sobre la amistad Yo no tendría ningún problema Que tuvieran vínculo Con representantes El club ganada Pero los clubes siempre pierden Siempre gana El puro representante Exacto Si tú tienes este vínculo Con Sergio Morales A raíz de Venegas Aprovecha el vínculo Compadre Te mando a Venegas A Audax Que es un buen jugador Audax No tiene competencia internacional Yo tengo Te muestro A Sergi Santos en mi equipo Y con la camiseta La U Pero Los clubes están todos Tortos con los representantes Todos Exacto Nunca es el representante Que queda torto Siempre es el club El club siempre es el tarao El representante nunca El representante es mucho más vivo Que todos los dirigentes del fútbol No cuesta nada Decir Compadre Te muestro A Sergi Santos Mira Copa Alierta Ahora La Serena y Audax No pasa ese problema No Porque ahí gobiernan Al 100% No hay que negociar con otros Que no sean ellos Yo no sé Quién será el representante Matías Rodríguez Pero Compadre Busquemosle un club En Medio Oriente Y se llenan los bolsillos Lorenzetti lo mismo Lorenzetti no le ha indicado oferta Es el problema Pero por último Por último Lorenzetti No te daña Como te dañan los otros Porque no te ocupa El club extranjero Claro La U necesita reforzarse Y acá en Chile No hay que encontrar No hay que encontrar filete Tenían muchas más opciones De encontrar filete O Algo parecido al filete En otros mercados Matías Rodríguez No puede ser lateral derecho De la UAC Con el rendimiento actual No Rafael Vaz No puede ser el central izquierdo En Copa Alierta Ores Con el esquema Que dicen Que quiere implantar Cudelca Porque el mismo Rafael Vaz Ha dicho Mi peor defecto Es que soy lento Venega Nunca ha sido titular En la U No puede ser extranjero En la U Soteldo Con lo que mostró En Copa Libertadores Este año Y lo que mostró A lo largo De todo el torneo Me parece que Es 10 veces menos Que Sergi Santos Que Sergi Santos Hay que verlo Con la camiseta En la U También Hay que verlo Con la camiseta En un grande Porque Soteldo Ha mostrado mucho Con Guachipato Y no termina Mostrando en la U Son los riesgos Que se corren Con este tipo Y Saavedra Y Arancibia Y Chula Entonces te doy Deja a Soteldo Pero búscate al otro Claro Ya te he mostrado acá Que se la puede Pero mira El análisis No es menor Cuando tú Nombra extranjero Por extranjero A los jugadores De Universidad de Chile Porque con quien Te vas a medir tú Yo miraba La Copa Libertadores 2019 Por eso mencionaba Las fechas Cuando se juega El sorteo El 19 de diciembre Brasil y Argentina Tienen 7 cupos Cada país La posibilidad Que te toque Con un argentino Con un brasileño En la fase 2 Está Pero si está Sao Paulo Y Rérico Mineiro A eso voy O sea Sao Paulo Podría terminar Séptimo Del torneo brasileño Estoy poniéndolo De ejemplo No conozco A cabalidad Como está la tabla Séptimo Pero un séptimo Del campeonato brasileño Al año siguiente Perfectamente Puede ir a pelear La Copa Libertadores Por el nivel De inversión que tienen Por calidad de jugadores Entonces si tú No te refuerzas bien No apuestas bien Te puedo ir En primera rueda Para la casa Lo más probable Es complicado Por eso A la hora de conformar Un plantel Es muy importante Lo que menciona El Pancho Si cortemos la Dejémonos del chanterío Cortemos la Si tú vas a traer Y mira Y esto inclusive Dejando de lado El tema de los representantes De todos estos vínculos Que existen Y son parte del problema Y hay que levantarlo Pero dejando de lado Todo eso inclusive Yo de que Escucho fútbol De que veo fútbol Siempre he escuchado El refuerzo Extranjero Que viene a un club Tiene que venir a ser titular Y figura Si no Quédate con jugadores nacionales Mira Te leo algunos Clasificados a las fases previas De Copa Libertadores En Argentina Huracán y Talleres El mismo Talleres De Cudelca Huracán, Talleres En Bolivia A las fases previas De Estronges Más que mucho Equipo chileno En Brasil Lo acaba de decir El Flaco Mineiros Y Sao Paulo Más por paliza Además de Palmeiras Que podría entrar también En la fase previa El semifinalista De la Copa Libertadores En Chile La hubo con Palestino En Colombia Atlético Nacional Hasta ahora Atlético Nacional Pues compadre Que Vieron como le fue Colocolo En primera fase Con el Atlético Nacional En el Monumental Ecuador No tiene clasificados todavía En Paraguay Estaría siendo Uno Me parece que sería El que jugó La final con Olimpia El fin de semana Quiero Guaraní En Perú Todavía no hay clasificado En Uruguay Danubio Y Defensor Sporting Pregúntale a la U Cómo le fue Con Río del Pelé De Uruguay En fase previa En Venezuela Caracas Y La Guaira O sea Hay equipos Que si no te reforzáis Te pintan la cara Y ojo Que esto es Segunda fase O sea Si no te lo topas En la segunda Te lo puedes topar En la tercera También La fase anterior A la fase de grupo Y yo hacía la pregunta De los plazos De cuándo Pretenden tener La totalidad Del plantel Porque no vaya a ser Cosa Que a sabiendas Que el sorteo Es el 19 de diciembre Esperen saber Con quien juegan Para terminar Los refuerzos Y modificar El presupuesto No vaya a ser Un problema Porque aquí Uno se puede esperar Cualquier cosa También Puede ser Pero mira El problema De actuar así Como dice Edson Es que el universo De jugadores Decentes Se te reduce Al mínimo Porque No puedes No puedes Levantarle a uno Que ya jugó Como el libertador No y ahí Al final Estás aspirando A pasar una fase Y tampoco A llegar a la fase De grupo Porque el rival Difícil Te lo va a encontrar Después igual Flaco Y al final ¿Qué pasa con Con Johnny Herrera? ¿Tú puedes Puedes dar certeza De que Herrera Está dentro De los planes Continúa O O puede pasar algo? Tal como comentábamos La semana pasada Incluso después De la conferencia De prensa Que yo estaba molesto Obviamente Por cómo se hacen Las cosas En la Universidad De Chile Siente que no se aprovecha Todo el potencial Que tiene La institución Pero va a continuar Va a continuar Sabe que le queda Este año De contrato Muchos Algunos Otros medios Han puesto en duda La renovación Del jugador De cara al 2020 Yo te creo Pero él tampoco Él tampoco Ha dicho Que pretende Seguir más allá Del diciembre 2019 En la Universidad De Chile Recordemos Que está lidiando Con estos problemas En la espalda Y según Cómo evolucione A estos tratamientos Que se hizo Que se hizo Ya Ha hecho Dos bloqueos Facetarios Y el último Un poquito complicado Podría ser El último año En la carrera De Johnny Herrera Hay que esperar A ver cómo evoluciona Cómo se le da este año Y si es que Yo creo que hay que esperar También para ver Qué va a pasar Pero de momento Continúa la Universidad De Chile ¿Y De Paul? ¿Va a seguir siendo El segundo? Es que Kudelka No Pese a que Consultaron desde Palestina Y consultaron desde la Unión Que el jugador Quiere Tener un poco más de actividad El técnico No lo quiere soltar Porque lo considera Una buena competencia Las reuniones van a seguir Al igual como Lo hemos visto ¿Cuánto aprendería Un arquero Bajo las órdenes De Fernando Díaz? ¿Cuánta experiencia Podría traspasarle? Bueno Para eso Tiene que hablar Con el gerente técnico Unión Española Fernando Díaz Sí señor ¿Y con el entrenador? ¿Qué es? Fernando Díaz ¿Y quiénes Hacen los comunicados Del colegio de entrenadores? ¿Quién es? Fernando Díaz No, pero podría Atajar de frente Y de espalda Porque la posibilidad De darse vuelta Que tiene Es impresionante Igual Ese fichaje Tiene que aprobarlo Primero la comisión Fútbol de Unión Española Encabezada por Fernando Díaz Oye Estaban reclamando Estaban reclamando Cebolla ayer por Twitter Que decía Que clasificamos A Copa Sudamericana A pesar de que Nos tenían la plata retenida Y a pesar de que No sé Que los edificios Y los edificios Fue una tarea titánica Para la Unión Española Porque el constructor civil Era Fernando Díaz Y vamos a defender Por proyectos Sí Viejo chanta Flaco Si tienes algo más Cuéntalo ahora Pendiente lo de la NFP Pero cuando tú quieras Cristian Yo no es tu programa Partamos pues Partamos al tiro Flaquito Estamos ansiosos Por escuchar a don Arturo Es que Pongan atención Ustedes que no escucharon ayer Me imagino que tienes Seleccionado El pedazo de Alipio Imposible Esta no es en clave Alipio Alipio Está el material de ayer El bruto Miren Antes De saludar al flaco Quiero que Esta es la vergüenza La vergüenza Nosotros Estuvimos en el programa La noche Sí, en clave Diciendo que Arturo Zará pasaba dormido Diciendo que Yo creo que no son Que no son mentiras Digamos No saben cómo eran Las condiciones Que no tenían ningún brillo Que era lento Que no reaccionaba Y Y al Único Periodista En los Tres años y medio De mandato En el NFP Que tuvo Que le echó la talla No te creas Era el flaco A ver Arturo siempre está Con la talla Flor de piel Mira, escucha Dale Arturo Zará ya preparado Para hablar con la prensa Arturo Zará Última gala De la que va a ser parte ¿Cuál es su balance Desde que está Acá en Chile? O sea, a cargo De la asociación Sí, hace rato Está en Chile Tiene toda la razón Pero a cargo De la Federación Y de la Asociación Nacional de Fútbol ¿En qué momento Pensaste, flaco De que no estaba acá? Nada que agregar Es que muchas veces No está Como parece poco Claro, tú dijiste Este gallo no vive en Chile Está ausente Pero ya cuando Cuando te responde Con una talla Arturo Zará Pues ya caíste Lo mapa No, y después le respondió A otro Siempre hemos tenido Una muy buena relación De humor Está tan negativo Usted te dijo En una Ya, dale, dale Lo primero que le preguntábamos Tal como se escuchaba En ese blooper Balance de Su gestión al mando De la NFP Creo que cumplió Una etapa Y la NFP Ha logrado El objetivo Para el cual Por lo menos A mi directiva Se le pidió Asumir Creo que La directiva Que llega El presidente Que llega Va a encontrar Una NFP Sólida En todos los aspectos En lo administrativo En lo financiero Y en lo deportivo Con todas las elecciones Funcionando como corresponde Con un campeonato Que ha tenido Un tremendo éxito Tenemos más De un millón 700, 500 mil personas Asistiendo al estadio Este año Que son cifras Que siempre han sido Exponencialmente Subiendo Creemos que Estamos logrando La vuelta de la familia Al fútbol Y es lo que queremos Lo que queremos hacer Cada vez De que el fútbol Sea un lindo espectáculo Un espectáculo familiar Y volver a ser Lo que fue En algún momento Que lo perdimos Tontamente Habla de buena gestión Pero resulta que La segunda división profesional Ha funcionado Con muchos problemas De programación Pero mucho mejor Pero con muchos problemas Se supone que era Una división intermedia Y que finalmente Los equipos Han terminado Muy disconformes Con lo que ha sido Sobre todo con la programación El tipo de calendario ¿Cómo evalúa ese tema? Está muy negativo No, mire La segunda ha ido Gradualmente Mejorando sus problemas Tenemos un acuerdo Que en tres años Se va a lograr Lo que se quiere Definitivamente Para esa división Que sea una división Donde haya Una etapa más De formación De jugadores Donde los jugadores Puedan tener una vitrina Y los clubes También puedan tener Una posibilidad De tener jugadores jóvenes Que tengan un escalón Más que el sub-20 Que es cuando termina Su etapa Su etapa de formación En los clubes Esa división Este año No tuvo ningún problema No hubo nunca Un plantel Que estuviera en pago Terminó Está muy bien Terminando su campeonato Y si bien Hay muchos problemas Como usted dice Que todavía hay que corregir Gradualmente Eso ha ido Mejorando notoriamente Un millón Setecientas Quinientas mil No entendí Lo que quiso decir Me recordó El debate presidencial Con el señor Sí Pero es que Ya vamos con más declaraciones Espérate Es que miente Descaradamente Es cierto que la NFP Está mucho más sólida Financiera y deportivamente Perdón Financieramente Que antes Sí Porque O sea Tendrían que haber robado Para estar Pero que antes Entonces como que No hay ningún mérito Digamos Hay un mérito Sí Creo que hubo Un buen trabajo En cuanto a la finanza Ordenaron todo Eso es indesmentible Me parece a mí Recibieron dinero Que fue ingresando Y que lograron Que la NFP Hoy día Esté saneada Económicamente No necesitaba Tampoco ser un genio Para hacerlo Pero ya Se la doy Me parece Que en eso Hicieron un buen trabajo En lo financiero Deportivamente Me parece que es un chiste Decir que estamos mejor Que antes Porque nos quedamos Fuera del mundial Seguimos haciendo El logo En la copa internacional La selección chilena Hoy día Es un desastre Parece una Una casa wifi Dentro de la selección chilena Donde gobiernan No gobierna el entrenador Digamos Gobiernan Gobiernan Los capitanes Del equipo Entonces finalmente Decir que deportivamente Es como una burla A la gente Campeonato con más público Que nunca El campeonato con más público Que nunca Se da gracia Que la U Llena todos los fines de semana El estadio nacional Y eso es gestión Es gestión netamente De la U Gestión de marketing De experiencia estadio Se da a que Colo Colo Llena prácticamente Todos los fines de semana El estadio Es más Si Colo Colo No lo castigan Con los dos partidos Tendríamos más público Todavía presente En los estadios Y si Colo Colo Pelea el título Hasta el final En vez de ir 20.000 el otro día O 18.000 el otro día Van 40.000 Y tendríamos más público Pero eso es solo mérito De el hincha de Colo Colo Y tenemos una católica Que como nunca Llenó en todos los partidos Su estadio San Carlos de Apoquindo O como casi nunca Porque era habitual Ver vacíos en el Nacional Vacíos en el Monumental Vacíos en San Carlos Bueno Esos tres clubes Se pelaron el lomo Y la gente fue al estadio Y suma la Wander en la B Y suma la Wander en la B Que también Es mérito de Wander No hay más público En el estadio Realmente En lo masivo Audex no lleva más gente La Unión Española No lleva más gente Palestino No lleva más gente Los equipos de provincia No llevan más gente En Valdivia Por ejemplo No pueden ir más de 2.500 personas Al estadio ¿Por qué? Porque el NFP No ha hecho ninguna gestión Para que Valdivia Tenga un estadio decente Por poner un ejemplo Yo estoy poniendo Un ejemplo de mi ciudad Te sumo unos datos Este año se jugó La Supercopa Partido que es organizado Por la NFP Sí señor Terminó con incidentes Entre Wander Si mal no recuerda Es el partido Que organizaron En el año Y en la final De la Copa Chile Anterior Universidad de Chile Wander Que fue el otro partido Que organizaron Se metió la gente A la cancha A celebrar Y también hubo Algún tipo Algún tipo de problema Ni hablar con la venta De entrada En aquel partido Que también recuerdo Los dos últimos partidos Que ha organizado La NFP Entonces decir Que ellos son Los que han llevado Me parece una patudez Tremenda Una patudez tremenda Decir que ellos Son los que están Llevando público Al estadio Porque hasta Desde los informes Y de la toma De decisiones Cuando hubo Los incidentes Del estadio monumental El actuar De la gente De la NFP Que estaba ahí Como veedores Dejó bastante que decir Fue negligente Negligente Y en términos De la segunda La segunda edición Profesional Sabéis que ya me da asco O sea ni siquiera Me da para ritmo Un poquito Porque decir que La segunda división Profesional Está mucho mejor Cuando venimos De un año Donde se vivió El peor escándalo En la historia De la división Con el arbitraje De Eduardo Gamboa Cuando estuvimos En una división Parada durante dos meses Producto de líos Dirigenciales Decir que está mejor Que nunca me parece Desvergonzado De verdad Desvergonzado Por parte de Salá Desvergonzado Porque si los Lo que me molesta No es que Salá mienta Lo que me molesta Es que Continúa el mando Del NFP Gente que debe Creer lo mismo Exacto Absolutamente Porque ese es el balance Y no me imagino Yo me imagino Que no solo del presidente Sino del directorio Si ellos creen lo mismo Esa división Está condenada A morir Entonces Mátenla de una vez No sigan haciendo Que viva así A medias Y sin apoyo De nadie Pónganse los pantalones Y maten el Danuá Tengo que hacer el corte Flaco Me aguantas en línea Y seguimos hablando De lo que se vivió ayer En esta jornada De premiaciones Donde hay hartas cositas Que no gustaron En este panel Especialmente Algunos Puestos Y nombres Que aparecen En el equipo ideal Y también premiados Después vuelvo con eso En la pizarra El esquema táctico Y en tus oídos La voz de los que entienden De fútbol A las 8 de la mañana De lunes a viernes Combinación clave Opinamos de actualidad ¿Cómo salir de este atolladero? Y desarmar Esa verdadera bomba de tiempo Que significa militarizar Una zona como la Araucanía El presidente tiene La posibilidad De traer una palabra Que le dé Una sensación de liderazgo Al país en este tema Y que abra la puerta Que se cerró Con el asesinato De Camilo Catrillanca Fernando Pausen Invitados y panelistas Son una combinación clave El borrado de cámaras Y qué sé yo Tiene que ver con Encubrir un mal actual De carabineros Eso tiene que ser descubierto Y tiene que ser sancionado Con todo el regalo de la ley La asociación nacional Del rifle, diputado Carabineros Es ni más ni menos Que la institución Que tiene que resguardar El orden y la seguridad Que tiene el monopolio De las armas Y que no podemos decir Me mintió ¿Cuál es la diferencia Entre estos carabineros Y los ladronzuelos Nosotros que se han robado Treinta y tantos Miles de millones de pesos Y de la operación Huracán Donde mintieron De comienzo a tiro Combinación clave De lunes a viernes A las ocho de la mañana Noventa y dos punto nueve Somos subida Somos la clave No te resistas Cuando pienso en repuestos Piensa en Autoplanet Más información en www.autoplanet.cl Los que sabemos de café Conocemos el secreto Hace más de 75 años Que en Cabrales Buscamos en las plantaciones Los mejores granos Para darte el mejor café Como a vos te gusta Tostado por manos expertas De exquisito aroma y sabor Y en todas las variedades Cabrales es ideal Para disfrutar En todo momento y lugar Cabrales significa Buen café Encuéntranos En los mejores hoteles Restaurantes Cafeterías Y supermercados del país Pedí una demostración En cafécabrales.cl Y descubrí Por qué somos el café Número uno de la Argentina Cabrales Dedicados al café Para hacer un buen negocio Necesitas ser un gran anfitrión Para organizar Un seminario productivo Debes elegir El lugar correcto Visite Hotel Los Nogales Y compruebe Que superaremos sus expectativas Cinco salones De hasta 300 personas Con equipos audiovisuales Estacionamiento Y wifi De alta calidad Cotice en HotelNogales.cl O al 223 356958 A dos cuadras Del metro estación Los Leones Hotel Nogales Los Nogales 741 Providencia Familia Niños Vengan Tomemos una foto De todos juntos Más juntos por favor Que no caben en la foto No te preocupes Yo la saco con mi Samsung Galaxy A9 ¿Galaxy A9? Es el primer teléfono Con cámara cuádruple Tiene un lente ultra gran angular Para que nadie quede fuera de la foto ¿Ves? Ahora sí Salieron todos Presentamos el nuevo Samsung Galaxy A9 Cuatro veces más entretención Con el primer teléfono Con cámara cuádruple Samsung Galaxy A9 Encuéntralo Encuéntralo En tiendas Samsung Somos deporte Somos deporte Somos pasión Somos tu radio Somos tu radio Somos conclave deportivo Solo por la 92.9 Radio La Clave Bien Seguimos acá en la 92.9 En este conclave deportivo En San Carlos de Apoquindo Alipio Marco Escobar Nos llama Porque va a hablar El gerente deportivo En los próximos minutos Para dar un panorama más claro Respecto de lo que se viene En la católica Dale, dale Flaco Sigo contigo ¿Qué más me puede seguir contando De la gala de anoche? Sí, le consult ¿Siguimos escuchando a Arturo Salah? Dale Bueno, le consultaron también Si es que hay algo que mejorar En este campeonato Debido a la respuesta anterior Que había dado Escuchemos la segunda De Arturo Salah No, yo creo que tenemos Un campeonato positivo Lamentablemente afuera Lo valoran más que nosotros mismos Tenemos fútbol que se juega En forma regular Con programaciones que en general No han sufrido modificación Con estadios que están bien presentados Con canchas que están en buen estado Con equipos que estuvieron Hasta la última fecha Luchando por objetivos importantes Unos por ser campeones Otros por no perder la categoría Otros por tener alguna Participación internacional Y eso fue hasta la última fecha Y lo demuestra El entusiasmo que tuvo el público En todo este torneo Les vuelvo a decir que La asistencia de la gente Y del público Y de los hinchas A los cuales nos debemos A los estadios Ha sido muy Muy creciente Y eso esperamos Que siga así Así que estamos contentos Porque creemos Que tenemos un campeonato Que está funcionando muy bien Como hombre del fútbol Que ha ocupado tanto cargo Espérame un poquito Flaco Espérame un poquito Pancho Miente, miente Dice que algo queda Dice que el campeonato Es más valorado afuera Que acá Capaz que en Venezuela Lo valoren más que acá En Burundí Pero yo no me imagino Un brasileño Admirando el campeonato chileno O un argentino O un uruguayo O un paraguayo Admirando el campeonato chileno Más allá de que yo creo De que es valorable Un torneo largo Dentro de todo Esa otra cosa Me parece que era un cambio necesario Y que eso Sí es una de las cosas Que le podría destacar A Arturo Salah Que se la juzgó Por esa apuesta Y era necesaria Dice que se juega De forma regular Este señor Yo no sé en qué mundo vive Las programaciones No se acuerden Que el campeonato Antes de la penúltima De la penúltima fecha Estuvo parado Dos semanas Tres Tres Dos fines de semana Sin jugar No, tres Por fecha FIFA Copa Chile Y listo No, se fueron tres Puta, que es porfiado Con Marcelo Marcelo A los estadios Todo lo Trabajo Pero es que se jugó El partido de la U Que estaba pendiente Se jugó a la par Se jugó en medio Se jugó en medio De la Copa Chile Fueron dos Dos semanas igual Bueno, da lo mismo Quedando dos fechas Dos semanas Tres semanas La guay que se para El torneo Claro, hombre Quedando el torneo Disputándose la final En un campeonato Que también se para A mitad de año Por dos meses Más o menos Ahora Vuelve el 15 de febrero Regularidad ¿Dónde? Entonces no se juega De forma regular Habla de las programaciones Que son Las programaciones Son un desastre Un desastre O sea, porque Como hay que programar A la orden del canal Que transmite Se programa A las 12 del día 6 de la tarde Un día viernes Puedes encontrar Tu partido Un lunes A las 9 y media De la noche Para que los cabros chicos Lleguen al colegio Pateando la ojera Al día siguiente Entonces es un desastre Eso no pasa en Argentina En Argentina Me acuerdo una frase Un jugador de San Lorenzo Eso no pasa en Argentina El arquero Oye, ¿cuál es el estadio La NFP? Perdón Exacto ¿Cuál es el estadio La NFP que dice Están los estadios Con las óptimas condiciones Para jugar los partidos? De partida no hay ninguno Que le corresponda a ellos Son toficales El último partido Cobresal Cobreloa El partido de ida En El Salvador Si mal no recuerdo Se autorizaron 3.500 personas 3.000 3.000 personas De aforo O sea Si entregar las condiciones Óptimas Para que se jueguen Los partidos Es reducir los aforos Si los estadios Funcionaran de forma Perfecta No habría por qué Reducir el aforo De la forma considerable Que se está haciendo Si bien El estadio nacional No pertenece a la NFP Tal vez Donde podría tener Una mayor injerencia Recuerdo perfectamente El partido Colo Colo Vasco de Agama O sea Universidad de Chile Vasco de Agama Donde me tuve que sentar En la escalera Porque no caía en el pupitre Que son las condiciones Que tiene el estadio nacional Y tú te sientes Cuando una persona Yo no soy un tipo alto No soy como Marcelo Pero La gente no cae ahí No cae Y si me di más de un metro cincuenta No caí O sea Hay un montón de condiciones Por mejorar también En los estadios Entonces me parece Algo de patudez Porque además Los estadios que presentan Óptimas condiciones Como el de Concepción Como el de Temuco Fueron inversión estatal Fueron inversión De la NFP Y se hace uso De ese beneficio Que te dio el estadio Salvo el de O'Higgins De Rancagua O el de Guachipato Que son inversiones De los clubes Y no sé si son Solo de los clubes El teniente Yo entiendo que El de Guachipato Sí El de Guachipato No es de la empresa Es de Cap Estadio Cap Guachipato Cap O sea La sociedad no Encabezada por el señor Este que manejaba La ISAPRE Que estafó a todos los chilenos O a muchos chilenos No puso un peso Para el Cap Sí No, no, claro Pero a lo que voy Es que el de la Cap Nace Guachipato De cierta forma Hay una relación directa Hay un espíritu Digamos Pero la ligación La NFP No tiene nada que ver Ni el NFP Ni los clubes Mira Salvo Colo Colo Que tiene estadio Tuvo el problema De las sillas de ruedas La Católica Ha tenido que poner Galerías Mecano Por estar quedando chico Exactamente Pero si en la Católica Han arreglado Un gran problema Que es la salida Sí O sea Eso creo que es mérito Absoluto de la gente De la Católica Hablay de la Católica Me voy porque Hay movimiento En San Carlos de Apoquinto Entiendo que habla El gerente deportivo Patrón Sí, muchachos Sí, muchachos Viene José María Burkowasich Va a hacer un resumen De todo este año Se está sentando Acá en la sala De conferencia de prensa El gerente deportivo De la Universidad Católica Viendo cuáles son Los jugadores Que se mantienen De los que terminaban Relación contractual Con el club Los que salieron Profesioneras de préstamo José María Burkowasich Presidente de Cruzados Está aprendiendo Todo el tema De la amplificación Y aquí ya va a empezar Nos dan la bienvenida Se pidieron Probe el audio Nos dan la bienvenida Ya un testazo Para que Escuchemos Las preguntas Perdón Que también Bueno En la parte Es que El jugador Hay alguna Luz O más El jugador Que también Escuchaba Que debería 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 Explicamente Por ejemplo Mamo Doril Es uno Que también Contra Que ya Llega Que va a pasar Con él Continúa Sí Me lo agradezco Sí Es un jugador Es un jugador Los procesos anormales Que hacemos En el club En el personal Campeonato Tengo Deficiencia En la recepción Del teléfono celular Del patrón Allá en San Carlos De Apoquinto A ver si te puedes Acercar un poquito más Y la situación En la siguiente Bueno Con Matías Y Turo No pudimos hablar Porque él tenía Un viaje Ya tenía programado El viaje Pero Le manifestamos La intención De continuar En el club No sabía Tener que hacer Uso De la De la De la De la De la compra Que está en el contrato Hay que hablar Algunas cositas menores Algunos detalles Y tratar De poder llegar A un acuerdo raro Pero Pero las cosas Están claras Así que bueno Eso es un tema Que ya trabajaremos En los próximos días Con Juan Manganaro También le propusimos Que continuara En el club Así que bueno Eso es el proceso Que viene ahora Es Intentarse A negociar Nosotros tenemos Que hacer Uso De la De la De la De la La opción de compra Que está en el contrato Hay que hablar algunas cositas menores Unos detalles Y tratar de 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 poder llegar A un acuerdo rápido Pero Pero las cosas Están claras Así que bueno Eso es un tema Que ya Trabajaremos En los próximos días Con Juan Manganaro También le propusimos Que continuar En el club así que bueno, el proceso que viene ahora es sentarse a negociar el nuevo contrato y los términos de ese nuevo contrato y con Andrés Vilches también, Andrés tiene un contrato con una opción de compra que es muy alta, así que bueno, vamos a ver si hay alguna posibilidad de rever ese tema desde lo económico, desde las condiciones de ese nuevo préstamo o un nuevo contrato que se pueda hacer, si esas condiciones se pueden alcanzar y son buenas para todas las partes, trataremos de que Andrés continúe con nosotros un tiempo más. Con respecto a Germán Boril, le manifestamos que no se le iba a proponer una extensión de contrato, en el caso de él tiene que ver un poco con la nacionalización del puesto por decirlo de alguna manera, utilizar ese grupo de extranjeros para otra posición, estamos muy agradecidos de lo que aportó Germán para este título de lo que aportó para el grupo, se lo manifestamos a él personalmente terminó jugando de titular los últimos partidos fue una situación un poco difícil plantear ese tema pero bueno, el fútbol tiene estas cosas hay que decirlas de frente, rápido y que cada uno pueda tomar su mejor camino y bueno, le deseamos lo mejor el caso de David Llanos, bueno, tuvimos una conversación muy sincera en la cual las dos partes llegamos a la conclusión de que el ciclo de cuatro años y medio que lleva David en el club se tenía que terminar, él quería tener mucha más continuidad quería jugar con más partidos durante el año ser más importante dentro de los equipos y acá no lo había podido lograr en el último tiempo así que casi de una manera de consenso David no va a seguir con nosotros y los casos de Branco Ampuero y de Marco Volado que también terminan el préstamo y había opciones de compra bueno, no se van a ejecutar esas opciones de compra a todos los jugadores le agradecimos la entrega, lo que dieron entenderán que no es una situación fácil después de ganar un título como el que se ganó después de las cosas que se vivieron en estos días dar esa información a ellos pero bueno, creemos que es la mejor manera de hacerlo así que cada uno tiene las cosas claras sabe qué es lo que pasa de aquí hacia adelante y esas reuniones se llevaron a cabo juntos las realizamos Beniat y yo para que las cosas estén muy claras que las están tomadas en consenso Seguimos con María José Orellana Radio Vivo Vivo le pasan el micrófono por favor ahí está, gracias Tati, buenas tardes preguntar bueno, en definitiva ¿cómo piensan destrabar esa situación de Andrés Vilches? si es que él podría quizás desvincularse de Colo-Colo o si es que hay una opción real de extender ese préstamo porque entiendo que la opción de compra está difícil pero ¿en qué situación se podría destrabar para que él pueda continuar aquí en Universidad Católica? bueno, eso lo vamos a ver a partir de ahora lo que sí nosotros nos preocupamos de manifestarle a Andrés que esa era un poco la condición para que él también tuviera claro que a lo mejor podría ser que no se llegue a un acuerdo entonces no te podría responder realmente cuál va a ser el desarrollo de esa conversación pero sí, más que nada lo que estamos manifestando hoy es dejar claras las intenciones del club y del cuerpo técnico de con qué jugadores queremos contar Andrés tuvo una participación activa en el primer semestre con muchos partidos después le tocó quedarse afuera y creo que terminó el campeonato de muy buena manera con goles importantes con actuaciones importantes entonces creo que en ese aspecto bueno, se evaluó eso para manifestárselo a él primeramente y bueno, ahora a ver qué opciones hay seguimos con Marco Escobarra de La Clave José María, ¿cómo estás? Buenas tardes estamos en vivo para el Conclave Deportivo José María, ¿cuáles son las posiciones que ustedes quieren reforzar este equipo? más allá de los jugadores que terminaban contrato y que se quedan o los que se van ¿cuáles son las posiciones que ustedes van a querer reforzar? teniendo en cuenta además que tienen la clasificación a la Copa Libertadores sí, hay varias posiciones o sea, está claro que la opción de un lateral izquierdo es una opción seguramente algunos externos veremos algún tema de algunos delanteros veremos si algún jugador en el camino también se va estas cosas cuando los equipos tienen buenos rendimientos si se logran campeonatos y los jugadores terminan de buena manera puede haber opciones de que algún jugador salga así que estaremos muy atentos a las situaciones que vengan a partir de ahora tenemos que ser muy cautos también en los cupos extranjeros que tenemos tenemos contratos a jugadores con contratos vigentes por lo tanto hay que ver cuáles son las posiciones que vamos a ir armando y tratar de armar como siempre el mejor equipo posible a veces hay ciertas intenciones por un lado pero el mercado te puede decir otras cosas así que recién estamos iniciando este camino fuimos muy respetuosos del momento que se estaba viviendo con los jugadores más allá de cosas que podían haber salido la verdad está hoy las decisiones se tomaron después del partido y se confirmaron hoy entonces ahora viene una etapa hasta el 16 de febrero que empieza el campeonato y si no me equivoco el 9 de febrero que debería ser la supercopa vamos a seguir trabajando el gerente deportivo de la católica dando luces de cómo se viene el panorama 2019 en materia de refuerzos y también en el tema que tiene que ver con las salidas deja varias cositas para el análisis acá en la mesa lo veo anotando aquí a don Francisco Aguiluz y me parece que va a tener que trabajar bastante y pensar muy bien dónde reforzarse y cómo reforzarse si quiere competir a nivel internacional oye es que a priori aparece como despotenciada la católica porque hoy todavía no cuenta ni con Dituro ni con Lanaro todavía me saco el sombrero con la gente de la católica que espero el término del torneo para hacer públicas las salidas de varios jugadores que él dice ya habían cosas que estaban más o menos claras pero esperamos el último partido que diferencia con el otro digamos a ver es difícil porque yo insisto a priori aparece despotenciada no tiene la idea de la izquierda Bovoril está fuera totalmente afuera Marcos Cobar nos dice que en el caso de los muchachos nacidos en casa Carreño Golladel y Lobos Lobos Carlos Lobos la conversación de Busco Gasic fue que los jugadores vean lo que es mejor para ellos que ellos decidan si quieren ir a préstamo o seguir ahí que tengan en cuenta que necesitan un plantel más largo que el año pasado por lo tanto podrían tener más opciones de jugar estos tres nombres suponiendo que este chico ya en el que además no lo hemos visto jugar tampoco entonces no ha debutado no ha debutado una opción digamos que hoy día la católica no tiene lateral izquierdo para mí lo de Ampuero es una baja sensible la católica para mí también no tiene suplente para el Chapajo en salida yéndose volados lo de Vilche yo lo veo muy lejano lejano hay que comprar creo que espero que él esté bluffeando respecto de la Naro porque él dice tenemos que empezar a negociar con la Naro yo me imagino que lo tienen negociado desde hace un rato espero que bluffe y falta verlo de Buenonote que termina contrato en junio o sea si se te va la Naro y Ampuero te queda un problema por eso te digo yo espero que sea un bluff y que falta firmar algún papel nomás porque lo de la Naro ellos sabían que terminaba contrato creo que saben también la importancia de la Naro en el equipo es difícil encontrar un zaguero central chileno de esa categoría me parece que fue pilar fundamental en la obtención del título yo creo espero espero que sea así lo tienen negociado oye para otros clubes que atractivo nombre aparece el de Ampuero hablábamos que necesita un central o sea en cualquier grande cada Ampuero y no es un precio muy alto ¿no? 250 mil dólares y aparentemente lo de Dituro y Lanaro ya está no lo quieren decir todavía porque falta hay algunas formalidades falta la rúdrica nomás pero pero aparentemente ya están o sea que es muy bueno es muy bueno lo que es muy bueno pero necesita potenciarse por ejemplo el caso que se quede Andrés Vilches que se quede como nueve y se tiene que potenciar la banda izquierda y tiene que buscar alguien que dijo algunos externos algunos externos si por eso tiene que buscar un reemplazante para el Chapa y para mí tiene que bueno tiene a Munder por el otro lado pero tiene que ser Banca Munder me parece y tiene que traer un hombre importante por decirte como en su momento no sé no ir apuntar algo así Sosa el mismo Sosa podría ser no sé si puntero izquierdo bueno hay que ver el tema de las nacionalidades también de cada una de las posiciones porque hablábamos del tema de los cupos pero comenzamos a pensar el lateral izquierdo ya dimos el nombre de Ronald de la Fuenta hay tanto más en el mercado para ir a competir poco a nivel internacional yo diría que no hay externos cuando hablamos del problema de la selección chilena que sentimos que Rueda no tiene para jugar con externos están los externos en el torneo nacional o sea si va a ir por un no en el torneo nacional no tendría que ir por un Edson Puch por un Puch que me parece a mí no me extrañaría que los tres grandes se metan en la disputa yo creo que va a llegar a la U mira Puch buen nombre uno de los vistos pero que te rindió te puede quedar libre Soteldo si está libre él habla de delantero me imagino que el delantero es el 9 si y que debiera ser calado está libre Mauricio Pinilla yo fuera la católica compadre pero por qué tiras el nombre por gusto tuyo porque yo porque porque viendo el mercado de verdad la católica tiene una limitante con los extranjeros tiempo yo viendo el mercado actual Pinilla no ha hecho gol en la ley de atadores nunca por la U dio la hora con la U en la ley de atadores pero la U era un equipo que no jugaba nada en la católica juega algo yo creo que a mí me parece un súper buen nombre por tirar un nombre otro nombre que se me viene a la mente ojo que la católica juega algo exacto pero que ha generado sequías en sus centros delanteros ha generado sequías en sus centros no terminó siendo el gran goleador no lo tuvo en el primer semestre jugadores que llegaban afuera o de atrás eran los que terminaban anotando goles porque son centros delanteros siento yo que no te provocan la tentación de jugar para ellos y no solo con este equipo porque anteriormente con Mario Salas con el tanque Silva pasó lo mismo no pero con Diego Castillo ah es que ahí hay otro nombre yo me lanzo de cabeza encima de Diego de nuevo de vuelta pero no está jugando Portugal juega muy poco y puede ser el gran nombre que nos dijo Marco no sé si es él pero sí yo me tiro de cabeza tremendo nombre y no utilizas cupo y no utilizas cupo no y ojo y yo a los otros lados viene la Copa América tiene que sumar minutos quiere volver a lanzarte a la selección o sea si Nicolás Castillo se quiere validar para la selección la Copa Libertadores exacto muchachos tengo que ir cerrando el programa lamentablemente José Tomás te interrumpimos en medio de tu despacho ensuciamos tu tremendo informe luego de las 3 o 2 semanas de para que al final terminaron fastidiando a nuestro editor flaquito te veo hoy día a las 20 por acá se fue no está oye algunas noticias así vamos sueltas Vitamina Sánchez firmado en Iquique como nuevo técnico Gustavo Huerta que era pretendido por Cobreloa renovado con Cobresal Cobreloa va por Víctor Riveros que no tiene club el técnico ex Calera o Jorge Aravena que tendría que pagar una cláusula de salida en Valdivia y en Temuco dicen que en caso de seguir el Calumle Meléndez podría llevarse a Gonzalo Fierro Cobreloa si mira Temuco lo asumiría Jorge Pellicer que bueno que bueno nos vamos gracias Mercado CDF vamos chao hasta las 20 Autoplanet la tienda de repuestos donde tenemos de todo para que incluso tú puedas hacerlo Hankook Neumáticos auspiciador oficial del Real Madrid abre tu mente a nuevos deportes con experto juegue deporte en el médico deporte donde sea con Fox Sports APP disfruta el deporte cuando se te ocurra presentaron con clave deportivo las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM a las 4 y media de la tarde tu salud es clave conversamos sobre los desafíos de la medicina